La primera vez que la vi, lo voy a contar en este podcast, a Lorena Meritano la vi porque ella iba a ser protagonista de algo que yo iba a escribir. Hoy, muchos años después, la vida ha pasado en ella y en mí. Vamos a hablar con Lorena Meritano, que vino especialmente a saludarnos a ser o no ser, que hay el podcast. Yo no estaba preparada ni física, ni psicológica, ni emocionalmente para vivir todo lo que viví. El dueño del mundo me dijo llorando que a la esposa le dio cáncer y se le murió y no pudo hacer nada. Y dimensioné, podés ser el dueño del mundo, igual te podés morir mañana. Para mí la muerte fría, porque la viví en el cuerpo. Y si antes amaba el calor, ahora lo amo más. Por la vida, por esta invitación, por este reencuentro. Muchas gracias, Lorena. Chin, chin. A todas, todos, todos. Saludos. Chin, chin. Lorena. Qué rico. Esto es, a ver, yo creo que esto es cuánto, estamos como cerca de 15 años después, más o menos, que se hizo la lectora. La lectora, a ver, yo llegué 2001 por Ecomoda y la lectora le siguió 2002 o 2003. Estamos a 20. O sea, a 7, a 10 años. No, estamos en 2023. Ah, sí, a ver, pucha, Lorena, no seas bárbara. No me digas eso ahora que me toca parar el podcast e irme a deprimirme ya. 20 años no es nada que febrir la mirada. Pucha, Lorena. 2002, encontré en internet. Última emisión en el 2003. O sea. No, igual la pasó Señal Colombia porque ahí la pude ver hace menos tiempo. Bueno, en ese momento. No, última emisión, pues, como en estreno. Ese año, ese año nos conocimos. Bueno, pues lo que quiero decir acá, eso la gente lo sabe, sin duda, es que te quiero contar todo el tiempo que ha pasado, todo lo que ha pasado en tu vida, en la de todos los seres humanos, por supuesto, en la mía. Pero tengo memoria indeleble de algo que me ibas a contar tú, pero te lo voy a contar yo primero. Porque es que en lo tuyo estoy seguro que no va el mismo elemento que en el mío y es la primera vez que yo te vi. A ver, es que y ahí te lo voy a contar, pero lo voy a homologar aquí en este podcast a personas que nos inspiran eso, no necesariamente las que no hicimos eso, no nos inspiraron en eso, nos inspiraron otra cosa, pero a algunas personas que nos inspiran eso les hacemos un regalo y es que yo les cuento generalmente a personas que estoy conociendo en ese instante le digo que siento por usted ahora que lo estoy conociendo. En este instante y me comprometo a decir la verdad, solo que en este caso lo vamos a hacer retroactivo como un flashback y te voy a contar qué pasó la primera vez que yo te vi, porque tú no lo sabes. No, por supuesto que no. Es que es un momento maravilloso porque a mí me representa dos cosas. Lo que voy a contar más con quién me pasó es que a mi derecha estaba Pepe Sánchez. Sí. Que es y era el director de la lectora. Y nos habían invitado aquel día a Pepe y a mí, junto con Mauricio Miranda y con Lina Uribe, por cierto, éramos los escritores. Nos habían invitado a conocer a la actriz protagónica. O sea, a ti, a Guadalupe. Ese día, entonces, había una sala de juntas, una cosa así de esas, todas pantagruélicas que hacen nuestras compañías. Sí. Y yo tenía al lado a Pepe. ¿Y por qué hablo de Pepe? No es porque Pepe esté muerto ni no. Si estuviera vivo, estaría pensando igual. Bueno, es que era una delicia porque es el punto donde Pepe y yo fuimos más cómplices que en cualquier otro. Pepe y yo nos entendimos para la puesta en escena, nos entendimos para los diálogos, nos entendimos para el trato con el actor, nos entendimos con todo. Pero el punto en que más nos entendimos con Pepe era nuestra pasión por las mujeres bellas. En eso era increíble y en eso no había distancia de edad. Él era más adolescente que yo. Es más, ahí el adulto era yo. Él se enloquecía más que yo. Y era un señor, Pepe. Por favor, y además de eso, a esa edad, porque Pepe me tendría que llevar a mí unos 35, 40 años, Pepe lo hacía con una gracia, con una elegancia que, mira, nunca se vio verde, nunca se vio vulgar. Y el caso es que entras tú. Pepe está aquí a mi lado. Y bueno, y entra este monumento. Es que de verdad se los digo. Era joven. Cuando digo monumento, no me estoy refiriendo a, ay, está buena, no, nada. No, toda ella movía el viento cuando caminaba. Caminaba a 60 cuadros despacito. Sí, sí, sí. Se le movía el pelo. Y eso es algo que ella trae. Eso no tiene que ver con ni con la edad ni nada. Hoy sencillamente llegaste donde tu amigo. No llegaste a un casting de una compañía. Eso lo tengo claro. Pero traías eso. Y Pepe y yo. Pepe y yo. Él era el director y yo el escritor. Y los dos quedamos como cualquier fanático a la entrada de un estadio, viendo entrar a cualquier reina de belleza. Éramos. Pepito, usted está viendo. Y Pepera, mijito, no me interrumpa que estoy mirando. Ahí está pintado, Pepera. Mira vos, y yo el recuerdo que tengo, yo llegué a este país que amo profundamente, del cual no tenía ningún prejuicio, ni bueno, o sea, no tenía ningún pensamiento, ni bueno, ni malo. Sí, solo uno. El 5 a 0. Era lo único que yo sabía de Colombia. ¿Venías dolida? No, no, no. No vine dolida, si no, no hubiese venido. Ya no era masoquista a los 30 años. O sea, yo creo que venías y no te interrumpo más. Aburrida de oír una cantidad de tarados. Decir 5 a 0, 5 a 0. Yo sé que los argentinos sufrieron mucho. No, y me lo hicieron sentir acá desde que llegué hasta el día de hoy. Hasta que un día sí me salió el argentinazo y le dije, gana un mundial y después hablamos. A un técnico y nunca más me dijeron ni mu. Y era antes del tercer mundial. Pero bueno. Estoy contigo. Y yo me acuerdo que llego invitada. Yo estaba casada, retirada, viviendo en el campo en Argentina. Y pues llego invitada, contratada a ser Ecomoda. La mexicana de Ecomoda, la contrafigurada de Ana María Orozco, en una miniserie que se hizo para Univision, el spin-off de Betty la Fea. Hago eso y yo ya terminaba esa... Y me volvía. Y me ofrecen... Pues yo ya se me había acabado el contrato. Ya tenía que agarrar mis bártulos y me regresé a Argentina. Y me dicen que me ofrecían ser coprotagonista de una serie. Y me hablaron de los escritores, Mauricio Nava, Mauricio Minanda, bueno, y todo lo que ellos habían escrito en este país. Las eminencias que eran. Y una reunión, pero a mí me hablaron de casting. Que a una reunión con los escritos. Y yo me acuerdo patente en un primero o segundo piso, porque nosotros tenemos planta baja y primer piso, y para ustedes nuestra planta baja y el primer piso. No sé si era primero o segundo. Llego en una mesa larga de gente importante del canal. Y nada, pues ahí tuve el honor. Y ahí estaba Pepe, Guillermo el productor. Guillermo Restrepo. Guillermo Restrepo. Y luego tuve que castear muchas veces para encontrar al cachorro Karen, para encontrar al compañero. Que terminó siendo Fabio Rubiano. Fabio Rubiano, que sí, ya hemos sido pareja en ficción después varias veces más. Y yo siempre lo digo, y no es demagogia, porque como lo dice Mauricio Nava, no vengo a hacer casting. Para mí fue el mejor proyecto que hice en este país a nivel actoral y a nivel humano también. Fue a mí, a nivel calidad cinematográfica o de serio, como le quieras llamar. Pero yo me acuerdo patente el día que te conocí, patente. A mí me agrada mucho que acabas de decir lo que hago todo, pero el último pedacito me gusta mucho. Además porque yo solamente mire Wikipedia tuyo para mirar tu ciudad de nacimiento y eso para saber si eres porteño. Y no tienes la lectora reseñada. Primero en Wikipedia obviamente no lo hice yo. Que la gente sepa que Wikipedia lo hace cualquier pelotudo o pelotuda que está el pedo en la casa. Y te inventa cosas además. Entonces digamos a Wikipedia, ¿dónde naciste? No tengo ni idea, pero alguna vez leí. Yo busco Wikipedia. Porque a mí me dijeron que decía que era colombiana argentina y yo soy argentina, a mucha honra. Amo a Colombia profundamente. Lo que yo creo que dice que es correcto, tú me hiciste en Entre Ríos. Concordia. Concordia Entre Ríos. Alguien lo corrigió. Pero es que Wikipedia no lo escribe uno. En la casa cualquiera puede entrar en Wikipedia y poner cualquier cosa. Cualquiera, sí. Es peligroso. Pero si hay algún proceso de que alguien debe aceptarlo. No sé muy bien cómo se hace, pero yo he visto a los estudiantes que estudian periodismo, los ponen a llenar alguna cosa de Wikipedia y tiene que aceptar. Yo no sé quién lo acepta, pero hay un proceso de aceptación. Pues yo nunca le acepté nada de mi Wikipedia. Así que vos podés hoy, podamos hacer una Wikipedia nueva. El caso está, por lo pronto está correcto. No eres porteña. No, soy concordiense para Entre Riana, que es una provincia en Argentina, que sería un departamento en Colombia. Es la provincia de Entre Ríos porque de un lado está el río Uruguay, del otro lado está el río Paraná. Son ríos que nacen en Brasil. En la región, zona de la Mesopotamia argentina. Misiones, corrientes y Entre Ríos. Al norte de Buenos Aires, para que la gente se ubique, Concordia es frontera con Uruguay. Nosotros vemos a los uruguayos en el carro ahí. Nos cruza un río. Que yo iba con mi abuelita en lancha cuando era chica, pero después ya como cuando tuve, no sé si nueve, diez años, ya existe un puente, la represa de Salto Grande, que cruzamos por el puente de Uruguay. Ahí nací, me crié y pues soy orgullosamente concordiense. ¿Concordiense se dice? Concordiense entre Riana y Argentina. Y bueno, me imagino que... ¿Me regalo un segundo? Le regalo un segundo. Los interrumpo para poner un poquito de suspenso a esto y para decirles que lo comenten, lo compartan, le den like, se suscriban, nos hagan crecer. Entonces, ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son. Gracias, es que nos toca darles pedal para que se suscriban. Pero ya, ya... No, y a mí me dan y yo les hago bombo también. Por favor. En todas las redes. ¿Nos has visto? Sí, por Mauricio. Sí, por Mauricio, porque los sigo al señor. Lore, yo me quiero devolver. Qué bueno que alguien haya visto el podcast. Se me está eñendo. Un momento, estás hablando de la lectora. Que no está en Wikipedia, que alguien esté en su casa y que escribe en Wikipedia. No, no, espera, espera, ya no importa. Quería solamente oír lo que dijiste, porque cuando lo leí... Te voy a compensar. Cuando yo lo leí, dije... Tengo clarísimo que esa es nuestra responsabilidad para que sepas. Todo lo que dijiste yo lo sé. Le dije, ve, qué curioso. Yo creo... Eso es lo que pensé yo. Yo creo que lo más importante que ha hecho Lorena Meritano en Colombia es la lectora. Estoy de verdad que lo digo. Y me encanta que sin que yo te diga nada... No, porque nosotros nos hablamos hace 20 años. Me lo estés diciendo. Y yo sé que no me lo estás diciendo por ser políticamente correcta conmigo. Es que de verdad fue un proyecto enorme. Sí. En todo sentido. Yo quiero decir que alguien corrigió Wikipedia y dice 2002, 2003 la lectora. Pero vos recién no ya estaba corregido entre lo que Mauricio lo leyó y ahora. No sé qué tan rabia, pero ya al menos dice Wikipedia. Y vale aclarar que la gente cree que lo exitoso o lo bueno es lo que tiene rating o lo que ven millones de personas. Yo no lo vivo así. Yo en lo personal, a nivel personal y a nivel profesional. Tal vez los proyectos profesionales más importantes que he hecho son los que la gente menos ha visto. Una telenovela que hice en Perú, que se llamó Escándalo, que fue antes de venir acá, a nivel telenovela y la lectora en Colombia. Y también a Más de Casas Desesperadas, que es Colombia, pero la filmamos en Buenos Aires, un sitcom. Que también yo siento que como actriz y como proyecto y todo fue muy importante. Pero de lo que filmé, grabé, o como le quieran decir, en Colombia, fue la lectora. Por el guión, por el director, por Navas Miranda. La señora yo no sabía que era una de las escritoras que la nombraste. Lina Uribe. Lina Uribe, por el director, por los actores, por todo lo que significó. Y yo la volví a ver en Señal Colombia como en el 2013 la vi. Eso fue producción de RCN, ¿verdad? RCN, sí. Y en el 2013 la pude ver, porque uno a veces no tiene tiempo. Y de esas cosas que uno se siente... Pues en general a mí no me gusta nada de lo que he hecho, pero de eso digo, me siento orgullosa. Era un papelazo. No, y la serie. Y todo. Y todo. Luis Mesa, Fabio Rubián, o sea, la serie. Sebastián Martínez que empezaba con un papelito. Carolina Ramírez que estaban empezando y que ahora son grandes figuras del espectáculo. Carolina Ramírez, yo me acuerdo. No voy a hablar de eso porque no vamos a hablar de ella, pero el casting se lo hice yo. Ella era una niñita y mira esta bestialidad. Que vive en Argentina ahora. Ahora está en Argentina. Ok. Bueno, entonces ahí te conozco. Vivimos la lectora. Me gusta mucho que digas eso, porque yo creo que la lectora es un producto que es extraordinario y por razones de no sé qué programación o algo. Pasó como ahí. No fue gran cosa, pero es un gran producto. En términos de historia, la historia es de un libro de un señor que se llama Sergio Álvarez. Me lo leía. El libro es espectacular. O sea, no había ninguna dificultad en hacer una buena historia porque la historia ya estaba en el libro. Era espectacular. Hemos leído libros maravillosos donde después los guionistas lo hacen mierda. Claro, porque les da por arreglar el libro. Les da por arreglar el libro. Mira, aquí en Colombia hay un caso con una historia que se llama La boca del lobo. La boca del lobo es un liberazo. Es un libro que escribió un tipo con un gringo, el tipo que entregó al cartel de Cali. El cartel de Cali, según las teorías, se terminan fracturando porque un miembro del cartel de Cali lo traiciona desde el interior y le da la información que necesita la policía para eso. Ese tipo, por apellido delgado, le cuenta su historia a un escritor gringo y ese escritor gringo escribe un libro que se llama En la boca del lobo. Es un libro, tú no puedes parar de leer. Hay que leer una novela. Sí, pero basada en lo que pasó con este tipo. Hay que leerlo. Pero mira, tú no puedes parar de leer. ¿Lo escribe? Bueno, no importa. Pero en Colombia se consigue. ¿Qué es el apellido delgado? Sí, claro. En Colombia se consigue. En la boca del lobo. Es toda la historia de un tipo que ingresa a trabajar al cartel de Cali para una cosa, que no es delito, y termina inevitablemente de tener que trabajar como delincuente y ya metido en el bollo. Lo que dice es la única manera de que esto se acaba es que yo los delate y el tipo se vuelve un espía adentro y los delata. Es una cosa maravillosa. Mira, mira nomás. Una serie, una película. Está buenísimo. Y mira, la compraron, los derechos, los compraron aquí en Colombia. Sí, para dañar la historia y lo lograron. Qué cagada. Hicieron todo lo posible y lo lograron. Y lo lograron. La hicieron sin dar nombre y la hicieron serie o película. Es serie, serie. Estuvo en Netflix muy pobremente hasta hace no sé cuánto, pero de verdad. Entonces, para decirte... ¿Puedo contar algo de la lectora que me acabo de acordar? Y después, si quieres, hablemos de todo lo que quieran. Porque eso en realidad es lo que nos unió y lo que nos trae también hasta el día de hoy. Una inmensa admiración y cariño. Veinte años después. Yo me acuerdo que uno de mis sets principales era cerca de la Plaza de Bolívar. Y un día el señor... Para nosotros, imagínate el escritor de lo que vos estás personificando y haciendo. Él fue una noche, creo que era una tarde. Teníamos muchos exteriores y muchas noches. Era nada de sets. Era cine. Y vos fuiste a ese lugar y vos me contaste que vos habías ido a la escuela en ese lugar. ¿Estoy mintiendo? No, claro. Me acuerdo patente. Rodaron en mi colegio. Que además, te mostré una placa en uno de los salones donde estaba una placa en piedra donde estaban los mejores bachiles de todos los años y en 1978, si aún está, por ahí estaba. Claro, rodaron en mi colegio. ¿Quién está usted? Sí, yo. Sí, pero me acuerdo, mira que te estoy dando hace 20 años y nosotros no hemos vuelto a hablar, lamentablemente. Y me acuerdo que un día Mauricio nos visitó en el set que nos estábamos grabando. Una casa lindísima. Una casa que está en una, o en una callecita o carrera, no sé si es. Calle, calle, calle. Que desemboca en la plaza de Bolívar. Sí, 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 en todas las esquinas. Y él contó que ese había sido su colegio. Es más, yo después fui, tuve esa locación muchísimos años después con Fox y me acordé de vos. Porque mirá. Porque ahí pusieron un restaurante argentino que creo que es el viejo. No, pero ese está al lado, no en la casa. Ok. Sigue existiendo mi viejo de Carlitos. Sí, sí, sí. ¿Está ahí todavía? Es al lado porque con Pepito almorzábamos mucho en mi viejo haciendo la lectora y está todavía. Sí, bueno. Y ahí nos conocemos. Ahí nos conocemos. Nos despedimos. Súbelo, súbelo, súbelo. Que salude. Voy a subirlo. Sí puede, si quieres. Vení, Pepiso. Tan bonito. ¿Cómo es que se llama? Fidel. Hola, Fidel. Comandante. Izquierdoso el perrito. No, no hablemos ni de política ni de religión ni de fútbol. Aunque yo hablo, no tengo problema, pero a veces es mejor en las mesas. Mira, pero hablemos de este tiempo en que nos despedimos. Entonces hacemos la lectora. Entonces es un papel espectacular, 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 espectacular. Y te vas, como nos pasa en este oficio a todos, pues somos muchos y por alguna razón yo sigo atento a tu vida. No es porque yo siga, no sé, no sé, quizás porque fuiste muy importante en ese proyecto porque eres una mujer extraordinariamente especial. No sé, por muchas razones seguí atento a tu vida y quiero hablar de que yo tengo la intuición de que tuviste, vamos a hablar del proceso del cáncer y todo eso, pero no me voy a referir a eso ahora. Tengo la sensación de que tuviste un viaje de crecimiento muy profundo, tan profundo que a mí desde la distancia me llega la sensación de tu viaje. ¿Me explico? Sin haber hablado nunca, sin haberte llamado nunca, sin tener un amigo en común, sin que alguien me diga oiga, sí supo que Lorena se ganó la batería, no tengo nada de eso, pero en la lectura yo decía, pucha, esta mujer se hizo un viaje del que yo quisiera conversar y voy a dar un titular para que tú sigas y nos digas todo lo que quieras. Tú, yo creo que hay personas que nacen con una, con una, con una marca de éxito, con sentidos de la vida, hay personas que nacen con sentidos de la vida. Yo me acuerdo cuando yo escribí La sombra del arco iris, una telenovela que yo dirigí, la única telenovela que he dirigido en mi vida que la protagonista era Geraldine Zivig y Miguel Barón. ¿Qué mujer? Esto era una, esto era una historia de una dealer, una croupier, una mujer que está secuestrada en un casino por unos cuentos, pero la mujer tiene mucha suerte, como croupier tiene mucha suerte y me acuerdo de un parlamento que yo escribí para ella, para Geraldine, dicho por Álvaro Bayona en aquel momento, Geraldine y yo éramos esposos, Fernando no había nacido y el personaje que tenía que hacer ese parlamento era Álvaro Bayona, que era el malo, el dueño del casino, Blackjack, el que la tenía secuestrada y Geraldine allí parada, acuérdate que estoy hablando desde ti, no de Geraldine, pero te lo voy a mandar a ti, Geraldine allí parada, le dice, o el personaje que se llama, ya no recuerdo cómo, y entonces está este tipo del malo, lleno de poder, como una superoficina y la paro de mostrar aquí porque la tienen secuestrada o si no, no le entregan a su papá porque a su papá lo tienen raptado, y ella le dice, pero usted, ¿usted por qué me quiere aquí? Y el tipo le dice, porque es que yo juego con la suerte, y le pregunta, ¿usted se imagina la cantidad de suerte que usted tiene que tener para que la genética la haya tratado como la trató? Guau, qué bonito, qué piropo, dicho de esa manera, y estamos hablando de una mujer, Geraldine, que además yo la tuve de compañera en Amas de Casa, en Amas de Casa, Desesperadas, es una gran compañera de trabajo, una mujer de una sensibilidad, independientemente de la belleza que tiene Geraldine, que pues a la vista está, es una linda, una linda compañera de trabajo que a veces nos vemos cuando vengo a Colombia, y qué bonito piropo escrito de esa manera. Y de eso quiero que hablemos, de ese viaje que tú has hecho en el que también viajas por esas dimensiones de una fortuna de entrada grandísima, porque cuando a uno de entrada le dan tu talento y tu belleza que vienen con uno, a uno lo pusieron en un top, del cual de ahí en adelante pasan muchas cosas, o llegas muy arriba o también las caídas son muy profundas. Quiero que hablamos de eso, te voy a presentar. Igual, gracias. Gracias por todo lo que me acabas de decir, es un montón, y a mí me gustaría en 52 años de vida que tengo, y que me encanta decirlo, porque es una bendición tenerlos, tal vez haberlo sentido eso, no haberme la creído que es muy distinto, pero si yo hubiese tenido la conciencia o la certeza de lo que vos me estás diciendo, hubiera sufrido, y es horrible, lo voy a decir, pero hubiera sufrido mucho menos de lo que he sufrido, mucho. Lore, para ahí, para ahí, mantén la idea, porque es que nosotros tenemos un aliado al que tenemos que honrar en este momento, y ese aliado, además de eso, es la música. Ah, bueno. Kenke es un, Kenke es un colectivo musical que está ubicado en este momento en la Florida y está acogiendo a los músicos colombianos y también no colombianos, pero inicialmente a los músicos colombianos brillantes, talentosísimos, músicos que han hecho la música contemporánea colombiana, que están como casi toda la industria del arte medio huérfanos, y allí se les está dando un espacio de creación y hacia la postre de monetización y valorización de sus obras, y Kenke es nuestro aliado. Entonces, Kenke te va a hacer una pregunta que va a salir ahí. La pregunta que te va a hacer Kenke es la siguiente. Bienvenidos al Momento Kenke. Oíste, Lalo, la Lorena. Vos sos muy argentina. Vos sos como el tango. Sos como la milabanga. ¿Qué querés que te diga? Pero vení, cuéntamelo, manifestámelo, volvémelo a decir. Te quedaste en Colombia. Hay mucho corazón aquí en Colombia. ¿Será? ¿Cuál es la melodía? ¿Cuál es esa melodía que te inspira de Colombia? Háblamelo. Cuéntamelo. Con la salsa. ¿Y la bailas? Bueno, yo soy argentina, tengo dos pies izquierdos, ¿no? O sea, tengo dos patas de palo. La escucho, me seduce, me lleva a un mood, como a un sentimiento de placer, de gozo, me hace sentir bien. Venía rumbo del pleno centro de Bogotá hacia aquí donde están ustedes y el taxista venía escuchando Salsa y se lo agradecí. Me lleva sin proponérmelo, sin pedir, a un lugar de placer, de gozo, sin bailarla, escuchándola. Porque además escucho la música, los instrumentos, la letra, se lo dije al taxista, esto es música, le dije, estos son músicos. No sé ni quién la canta, ni quién la toca, pero enseguida le digo, esto es Salsa, ¿no es cierto? Me dice, sí, es una emisora de Salsa, ¿cuál es? Y ya es como, ay, gracias, qué viaje tan lindo. Me encanta la Salsa. No la conozco, no la canto, no la bailo, pero la disfruto un montón. ¿Y con qué? ¿Qué música que no sea la Salsa y que sea argentina te produce ese mismo estremecimiento? No, lo que pasa es, me gusta mucho el tango, lo que pasa es que el tango es como la saudade, el, el, ay, dolor, como dicen los mexicanos. El tango es una cortada de venas brava. El llanto del cornudo, que también lo tenés en México, en otros ritmos, pero como los argentinos tenemos en la sangre, y vos lo sabes, Mauricio, esa melancolía que nos caracteriza, esa melancolía de domingos por la tarde que la padecemos, pero la disfrutamos. Entonces, es como, me duele, pero me gusta el tango, ¿entendés? Y el rock, por supuesto, porque pues fue mi, pues yo empecé a salir a bailar a la casita de las amigas en el 85, con 15 años, el rock, ni hablar del rock. Pero a mí eso del dolor y el placer que nos caracteriza tanto el tango es algo, para mí, extraordinario. Sí, ¿no? Sí. Hablando de eso, hablando ya que está por aquí sentado acompañándonos, Pepe era una locura, ¿no? Con el tango. Pepe era una locura en todo. Y fíjate que uno, porque también, vale decirlo, Pepe era un coqueto, un seductor, abusaba. 24 por 7, 24 por 7. Abusaba de su rango de director. Hoy en día, no sé, sería como más polémico el tema. Seguramente, seguramente. Pero uno, pues además uno como que naturalizaba ciertas cosas. Bueno, Pepe sabía muy, era un melómano y sabía y le gustaba mucho el tango. Él, a dos semanas, esto es curioso, porque no es que me pasen mucho esas cosas raras, pero a dos semanas de morir, yo lo fui a recoger en algún lugar a llevarlo a otro lado para traerlo a Valencia. Y en el caso, no sé por qué, no sé por qué, me preguntó si yo conocía el tango favorito de él. Yo no lo conocía, entonces me dijo, se llama Malena. Ah, Malena canta el tango como ninguna. Y mira, me lo cantó a tres de la tarde a capela, sin que hubiera, y para mí ese fue su regalo de partida. Dos semanas después murió. Mauro, solo chiquitico así, a mí, pues yo no conocía a Pepe en persona, pero sí me tocó hacer el diseño de sonido del último corto donde él salió bailando con Yesenia. Que se llama La belleza en el espejo. Ah, ¿uno que era escrito de él? No, no, no era un cortometraje, un cortometraje, pero era un señor que le gustaba el tango, le gustaba el tango y tenía todos los discos en acetato y no tenían plata, entonces él se iba todos los días al centro a vender los acetatos. Claro, ese es el que ella baila con Yesenia, con la que bailas con Yesenia, baila su último tango. Para que la gente lo busque y lo vea, tiene que estar en algún lado. Es lindísimo. Yo no sé si lo hayan colgado o no, ¿sabes? Porque eso fue una obra de Pepe para él, él la hizo todo, él la escribió para nada más sin ninguna intención. Su propio homenaje que se hizo en vida. Entonces no vendía los libros, no vendía los discos porque le daba tristeza, entonces al final termina pintándose el pelo canoso con ceniza del tabaco que estaba haciendo. Sí, 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 eso fue un trabajo que hizo por puro amor al arte, por puro amor, porque quería verlo y todo y lo logró. Y Lorena, gran director, gran director. me devuelvo. Entonces, bueno, señor, no, que para mí el director es Jorge Valencia. Ah, él sale por ahí, bueno, lo actuó, lo escribió, lo consiguió él, sería un único de él. Es el que el hombre cuelga los cuayos ya. Pues está a punto de morirse, ya está viejito. Sí, claro. Que es con Carmenza, Carmenza. Lo raro es que si fuera el mismo usted reconocería a Yesenia. No, no, reconozco. No es el mismo porque el de otro sí es muy notorio que él baila su último, o el tango, lo baila con Yesenia. Ah, que bien. Lore. Señor. Ahora sí, volvamos al punto. ¿Cómo haces? Un vasito de agua. Gracias. Arranquemos porque ya aceptaste cosas que me agradan cantidades, porque no es fácil que la gente acepte eso. Que naces con, alguien lo podría llamar bendiciones, yo lo llamo atributos extraordinarios o atributos no comunes. O atributos no comunes. Naces con un talento de plasticidad, de carácter que te permite ser actriz y seguramente presentadora. Seguramente lo que hubieras querido trabajando con tu cuerpo lo habrías logrado porque naciste genéticamente con una flexibilidad mental y corporal que te permite hacer eso. Además de eso, y te pido que no lo pongamos ante la discusión analítica, eres realmente bella. Cuando digo realmente bella quiero ser muy científico en el asunto. O sea, eres una mujer sobre la que es muy difícil no generar atracción y mirarte. Eso técnicamente se llama que eres bella y eres atractiva y eso es un crédito de nuestra sociedad contemporánea, pre-contemporánea anterior. El ser bello siempre ha sido determinante en la historia de la humanidad. Porque esta es una discusión que yo acabo de tener con dos grupos de personas diferentes en Argentina. Una con unos amigos venezolanos en Argentina y otra en realidad lo planteé ahora que acabo de llegar a Colombia. Que para mí la belleza es totalmente subjetiva. Eso es mi concepto. Las personas me lo discuten a muerte. Me dicen, no porque lo que es bello es bello. Pero ¿qué es lo que es bello? Lo que es bello para mí para vos puede ser horrendo. Yo te pregunto, la belleza es algo subjetivo. Es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me agradezco tú. Solo que adicional a la que es bello. En la subjetiva de nosotros de todos eres bello. Gracias. Gracias. Democráticamente declaramos. Esa zona más bonita que la que yo te voy a decir. La mía es muy científica. Es que hay tipos de belleza que por causa de muchos factores biológicos, genéticos, antropológicos, antropomórficos y culturales se consideran el estándar, el paradigma de la belleza del momento. El estereotipo. Obviamente tu paradigma comparado con una mujer del siglo XIII no es. Tú seguramente serás una langaruta. Pero en el paradigma del tiempo que te tocó vivir tuviste la suerte de que tu fisonomía natural sin que hubieras hecho nada coincidió con el paradigma que igual pasa con los tipos. Hay tipos que uno dice el tipo es un repapito pero es que me han vendido toda la idea de que repapito es como él y ¿qué hago? Así lo tengo. ¿Cómo me lo quito? Sí, sí, sí. Entonces si a mí me dices que este Brad Pitt es guapo sí hombre es guapo guste o no me gusta y buen actor. Porque además de eso pues obedece al paradigma de belleza que me venía. Exacto. A los estereotipos. Si me aceptas ese argumento Sí, pero no, no. Todo de acuerdo con vos. Con sus pros y sus contras que tenga eso, ¿no? Tienes eso tienes eso y además de eso tienes una fuerza en el carácter que te ha permitido volar como has volado porque pucha vida estabas primero en Entre Ríos en Córdoba Concordia Concordia luego de eso no sé a dónde pasaste. El caso es que desde muy lejos 7000 kilómetros llegas a Colombia y llegas a Colombia y en Colombia te ganas una titular porque digamos la de Cómoda te la ganaste por ahí atrás pero luego la de la electoral te la ganaste con tu trabajo. Ya no es porque vimos una foto bonita. Sí, señor. Bueno, esa mujer que yo conocí tiene el mismo empaque de la que estoy mirando ahora veintitantos años después porque aclarar no te he visto en todo ese tiempo personalmente tiene el mismo empaque no llegaste aquí como dije al comienzo como amiga no llegaste a casting pero la fuerza la fuerza de la presencia es inevitable para que acordemos eso. Yo diría Lorena que tu belleza en este momento es mucho más atractiva quizás menos intimidante que la de hace 20 años pero mucho más atractiva quizás porque es menos intimidante. Gracias. Pero yo sé por todo lo que he visto que eso obedece a un proceso de transformación muy profundo en el que debe haber ciertamente un cáncer pero yo creo que hay mucho más y de eso es de lo que quiero que me hables. De lo que quieras. Dale, ¿qué pasó? Hay el título de un libro que me encanta que la verdad debo reconocer que no lo he leído me lo han recomendado un montón pero no lo he leído que se llama Pero me identifico con eso que se llama morir para ser yo y me identifico mucho con eso porque en realidad me pasaron muchas cosas como a todas y a todos nos pasó la vida gracias a Dios y todavía estamos acá hasta donde elijamos o elija el universo Dios en lo que uno crea o la elección de personal porque hay gente que elige irse y es muy respetable aunque a los de alrededor nos cueste un montón pero bueno hay un laburo como decimos en Argentina una aceptación de muchas cosas un querer evolucionar un buscar ayuda un aceptar que nos ayuden y un laburo un trabajo constante diario que puede sonar re pesado contarlo o escucharlo y no es esotérico no es práctico y pragmático te pasan cosas y y a todos nos pasan cosas nos pasan cosas buenas y malas y es tomar eso y decir bueno ¿qué hago con esto? y lo más fácil es victimizarnos o por el otro lado creerme que soy no sé el campeón del mundo y el aterrizaje como dijiste vos vos te crees que soy el campeón del mundo hoy pero tarde o temprano caes y también te pasan cosas que son tristes y dolorosas y es bueno ¿qué hago con esto? ¿para qué? ¿para qué? y en ese para qué en las respuestas de ese para qué está en los cambios el revisar el buscar ayuda terapéutica desde cambiar la alimentación desde el tomar conciencia ¿para qué estoy acá? ¿qué es lo que realmente quiero? pero cuando ya te ponen un cáncer como aquí te voy a decir bueno ya uno se pone menos esotérico y es bueno te puede morir mañana pasado tras pasado y encima sufriendo que eso no es como yo me equivocaba mucho y decía que el cáncer es un maestro y ya deconstruí eso y dije no porque si lo estoy llamando maestro me va a querer volver a enseñar otras cosas y yo ya está no quiero aprender más de eso ya está ya pasó fue algo que pasó por mi vida que me quitó los senos los ovarios las trompas el cabello las cejas las pestañas los ahorros la posibilidad biológica de ser madre en un momento o sea pasaron muchas cosas y lo más fácil es victimizarse porque la religión lo que quiera nos enseña pero porque yo si tengo 43 años y estoy enamorada y estoy en un embarazo in vitro y yo nunca pude ser madre pero cuando te corres de eso de eso que nos enseñaron la religión la cultura y todo lo demás que nos llenan de mucha mierda la cabeza que no nos ayudan mucho y decís para qué a mí de verdad y ahí empiezas a decir a ver ¿cómo me alimento? ah bueno yo como carne como lácteos compras un libro o vas a una cita de una persona que sabe del tema y decís ah somos lo que comemos ¿cómo es eso? ah hay que alimentarse como el cuerpo me está hablando entonces buscas una persona que te ayude la biodecodificación la desprogramación de enfermedades las constelaciones el reiki yo he hecho de todo y sigo haciendo de todo y y acá estoy y si siento que soy la misma de Concordia Entre Ríos pero mucho más esa que lo que me tuve que convertir porque yo me salgo a los 15 años de mi casa no es que me huí despavorida ni nada sino a mí me ven yo desde los 4 años fui a danza teatro venía del palo de la danza del teatro estudiaba declamación en esta época nadie tiene ni puta idea que es eso es el arte de declamar las poesías entonces era el acto de la escuela del 9 de julio el día de la independencia o el 25 de mayo y yo declamaba la poesía frente a toda la escuela porque estudiaba eso ya hoy en día no existe existe el reggaetón ahora no se recita se perrea existe Bad Bunny y el Fertura sí pero yo no llegué a eso ¿ves? yo no llegué a eso yo sufrí pero no facturé pero bueno aprendí y espero facturar porque ya no quiero ser la buena y digna que fui toda la vida fui muy pelotuda y y me tuve ¿qué me pasó a mí? con 15 años después me empezaron a invitar a desfilar de ropa y claro yo tenía un 80 15 años el pelo por acá el estereotipo de becesa de la época del 85 86 87 entonces ese verano me contratan para desfilar en Pinamar en un balneario paquetísimo elegantísimo de Argentina salgo Miss Pinamar que encima me inscriben y me lo consultan los productores que me contrataron una pareja que fueron mis tutores Daniel y Felipe me voy a hacer campaña de moda Europa vuelvo a portar revistas de periódicos Miss Pinamar va a Buenos Aires dejo el hogar mamá papá hermanos barrio la cañita de pescar yo los fines de semana iba a pescar con mi viejo al oricio del río esa era Lorena hogar clase media no teníamos clase casa propia vivíamos en la casa de los abuelos pero ¿qué me pasa? yo llego a una ciudad como Buenos Aires siendo una provinciana donde yo hablaba como entrerriana concordiense me comía las S las H las pronunciaba se burlaban de mí me cortaron la cara una vez en una pasarela pasaban cosas como telenovelas yo empiezo a fabricar mecanismos de defensa para sobrevivir en eso llegan las drogas pasan por mi vida me hicieron mierda yo no estaba preparada ni física ni psicológica ni emocionalmente para vivir todo lo que viví en el 87 me llama mamá una tarde me dice hola no sé qué me largué a llorar me dice si está mal te vamos a buscar me fui a buscar a Buenos Aires vuelvo a Concordia me vuelvo al colegio termino la escuela secundaria pero yo ya no era la misma Lorena que me había ido entonces yo en la mañana iba a la escuela a la siesta daba clases de danza y me inventé un programa de televisión que se llamaba la revista concordiense yo lo presentaba y lo hacía así pero en la casa del dueño del periódico de Concordia del heraldo y también empecé a decir las noticias en cablevisión de Concordia y con eso ahorré me acuerdo 600 dólares y termino la escuela y que seguía pues a ver que estudia la niña pues pero perdóname no pierdas el hilo pero es que necesito que me señales una cosa en ese momento esa niña estaba sorprendida con lo que le pasaba o tú desde niña figurabas que eso te iba a pasar o en tu familia eso ya había pasado o sea estabas deslumbrada un poco no sabes que y siempre lo viví a mí es que es muy chistosa mi vida yo veo en retrospectiva mi vida y así como en lo profesional sí bueno ahora más de adulta uno batalla un montón para conseguir lo poco que podemos conseguir a nivel laboral y son mucho más los nos que los sí a mí siempre toda mi vida en las cosas que me sucedían o en los vínculos y relaciones que fui teniendo gente muy conocida con la que me vinculé y todo yo me tomaba todo con una naturalidad asombrosa porque ni yo era o sea de estar en mesas con presidentes o con gente tener vínculos con gente vamos internacional y todo pero yo era como no me asombraba ni me deslumbraba ni me la creía y lo vivía todo como como participaba y todo pero con una naturalidad cosas que me hicieron bien y cosas que me hicieron mucho daño y hay cosas que seguramente ni siquiera elegí porque era una niña pero no yo ni era el sueño mío en mi casa ni de chiquita dije nunca que quería ser actriz no en mi casa no sabía televisión y cuando te empezó a pasar todo eso reina me imagino pasarela cortadas de revistas me imagino cuál era la sensación te juro que yo muchas veces en terapias y todo he intentado y es de normalidad pero tampoco era como ay me está pasando no me jactaba de eso no me bueno también estamos hablando de otra época no había redes sociales no había whatsapp digo cuando yo muchos años después ya en méxico 95 primera telenovela y todo yo salía en una revista en méxico y mandaba por fax argentina para que mi mamá vea por fax en blanco y negro tu mamá exactamente era con naturalidad todo pero tampoco nunca me deslumbró realmente eso tampoco nunca hice nada para buscarlo las cosas me sucedían yo no iba a buscarlas reina eso por qué le pasa a uno explícame yo entiendo que existe un destino ponte todo lo profundo que quieras porque necesito que me digas a uno por qué le pasa eso existe algo que se llama destino que es inevitable que yo siento que hay algo que está escrito en las estrellas pero también existe el libro albedrío que uno es arquitecto y toma decisiones y en muchas no las toma pero las vive qué sé yo las drogas si yo hoy en día tuviera que tomar la decisión me parece que desde la conciencia la madurez la responsabilidad frente a mi vida mi salud yo la construyo a la salud todos los días desde lo que como lo que no como desde que no fumo desde que no me drogo desde que no rumbeo desde que no como animal o sea pero bueno a los cincuenta a los cuarenta y cuatro empecé con otras cosas dejé de fumar a los treinta dejé de drogarme a los veintidós o sea yo siento que hay una cosa que es destino otra que son malas decisiones otra que son buenas decisiones y después está nosotros como arquitectos ¿no? la elección frente a un cifre ¿en qué momento ese destino? porque veo que el destino como nos pasa a todos yo sé que el destino nos va envolviendo un poco y un día uno se da cuenta y dice eh tú vas manejando yo qué opino ajá ¿en qué momento de tu destino parece? dijiste ok pero ahora como que yo quiero manejar un poquito no vas a manejar tú solo ¿en qué momento te encontraste con la conciencia de que tu destino no debía andar solito sino que tus opiniones importaban? yo creo que hay momentos que lo hice y me equivoqué muy mal por llevarle la contabilidad del destino sí por ejemplo en un momento que estaba viste que nosotras las bojas que has convivido y toda tu vida como escritor y además como pareja de actrices es en un momento por ejemplo cuando me casé y no estoy hablando ni mal del hombre con el que me casé ni pero esta cosa del reloj biológico que no era consciente porque a mí no me educaron para ser ama de casa ni casarme ni tener hijos nunca yo me recuerdo en la vida haber dicho que me quería casar y tener hijos en mi vida nunca fue un sueño Susanita no existió en mi álbum de figuritas no me lo metió mi mamá ni mi papá en mi familia nunca se practicó religión porque yo vengo del lado de mamá judío del lado de papá católicos mi abuelito ucraniano de Kiev el papá de mamá del lado de papá italianos y españoles o sea no hubo una religión en la casa a pesar de que yo soy la única de tres hermanos que se bautizó mis hermanos uno es ateo y el otro cree pero nunca se bautizó ni practica religión ni sus hijos eso es otro cantar a los 12 años mis amigas iban a misa el domingo y la tonta esas decisiones que uno toma de que porque las amiguitas entonces pedí bautizarme y la foto es muy chistosa porque yo me di unos 78 mi madrina así yo así bautizándome en concordia en una capillita y mi mamá con una cara de horto así pero no me lo negaron como no me negaron a los 15 que me fuera entre entre esos permisos se pueden haber equivocado no hicieron lo que pudieron como todos los padres del mundo cosa que uno después gasta sus sus dineros en terapias para para resarcirte hubo momentos en la vida por ejemplo el reloj biológico que a los 30 yo había terminado una telenovela en Miami para Benevisión me dieron los 30 y esa cosa que nos meten el machismo que hoy en día gracias a Dios está cayendo de a poquito pero bueno estas cosas que te meten que si a los 30 no te casaste no tuviste hijo esta cosa que no sos consciente pero inconscientemente está me casé me fui a vivir al campo me embaracé la única vez en mi vida que me embaracé perdí ese bebé lamentablemente eso fue un gran mira mi papá que en paz descanse de los grandes amores en mi vida me decía viví con él pero no te cases me acuerdo patente de esa charla con papá y te estoy hablando de una ciudad de 150 mil habitantes pueblo con todo respeto esta cosa del reloj biológico y de los mandatos de mierda que los hombres lo sufren el hombre no sé ustedes lo sufren a su manera y nosotros ese mandato fue un gran error y no hablo mal del chico porque el chico era un estudiante y re buena persona y yo llegué acá casada con él ya para la lectora ya me estaba separando separada eso fue un grave error me cagó la vida y ese es el momento que yo dije no basta y yo venía desde estamos hablando del año 2000 y venía desde el 85 que modelo y después del 93 en México que como que el destino me llevaba a ser famosa a ser actriz a ser teatro a ser televisión a ser dinero y ahí paré yo creí tomar las riendas de mi vida me retiré me fui a ir al campo en Entre Ríos y la recagué con la suerte de que un año y medio después me busca Gabriel Blanco que era mi manager en ese momento yo ni veía televisión en el campo iba a la universidad estudiaba psicología social estaba para la mierda en ese matrimonio no por él sino porque no era para mí eso esa vida vivir estar en el campo pedir pero quería yo una chica que siempre trabajaba y era a veces me cagaba de hambre pero en ese momento me equivoqué en otros que dije ahora me toca a mí creo que por ejemplo fue el cáncer no inicialmente pero en algún momento del proceso si logré ahí te puedo hacer una pregunta desde su lectura desde tu lectura todos estos todas estas conveniencias que te regaló la naturaleza tanto la el paquete que te entregaron cuando naces con todas las fortalezas que ya mencioné lo consideras el cáncer parte de ese paquete también o sea tú no tuviste nada que ver igual que con ser alta flexible talentosa ojiverde bella con eso tampoco o sea esas son cosas en las que uno tiene nada que ver tú también lo consideras en el mismo paquete en parte sí porque en parte es genético porque mi abuelito el ucraniano Aaron Helfenben el papá de mi mamá que eran de los judíos que no recibían en ningún lugar del mundo y que gracias a Dios en Argentina se les dio se les abrió el puerto y los recibieron y les dieron tierra los gauchos judíos es de origen askenazi pero yo lo supe después cuando me hicieron un examen genético y tengo el BRCA1 y el BRCA2 una mutación genética que en parte el cáncer viene de ahí yo lo supe ya que lo primero que me preguntó el oncólogo cuando llegué es ¿de qué origen sos? gracias a Dios estaba en ese momento mi mamá conmigo askenazi los askenazi los enfardíes tienen un tanto por ciento de posibilidades tener cáncer o sea hay parte de pero también hay una gran parte de cosas emocionales no resueltas que el cuerpo te dice y uno no no está conectado ese es un descubrimiento del que hoy en día está cierta ese que está o sea estás convencida de que hay un pedazo de tu vida afectivo mental emocional que ayudó a que esa genética pudiera progresar ¿sí? sí señor no no es que es así el cuerpo te chista te den una gripe en una gastritis y nada uno tira la tierra bajo la alfombra y hay millones de herramientas como para pues para sanarlos para evitarlos y sobre todo para prevenirlo pero yo no era consciente mi ignorancia total ¿no? perdón ¿estás diciendo que es posible prevenir el cáncer? sí totalmente estoy totalmente convencida en gran parte principalmente haciéndote tus chequeos y sobre todo la alimentación las las terapias porque es que el cuerpo habla y a veces chista y a veces grita y se puede prevenir hasta desde la alimentación desde la alimentación y pues yo no lo sabía y con esto no quiere decir que no me vaya a volver ojalá no mi poco madera sin patas en Argentina somos muy yo soy bueno muy cabalera cabaleros pero por favor pero eres totalmente remisa en este momento no me lo han dicho así lamentablemente todavía no he tenido esa palabra de parte del oncólogo que espero tenerla a los 10 años post 10 años pero ya llevo post digamos desde que terminé fueron muchas cirugías muchas quimioterapias desde que terminé que eran controles cada mes controles cada dos meses controles cada seis meses este año ya fue control cada año o sea mi oncólogo y yo nos vimos y dijimos nos vemos en julio del año que viene junio y con la doctora tres veces al año cosa que yo soy tan rigurosa y juiciosa que a mí me tocaba control en septiembre y como yo sabía que no iba a estar en Argentina no sabía dónde iba a estar porque yo de acá si no me sale trabajo como actriz me voy a México ya me vine con maletas perro y todo si no me sale acá me di una fecha en septiembre y me voy a México a buscar trabajo entonces me los hice antes de viajar porque yo no voy a estar sin hacerme mis chequeos que mucha gente se deja hacer dos y tres años chequeos y el cáncer es una enfermedad totalmente silenciosa no te avisa no te habla y si ya te avisa es porque estás para allá y la gente no estamos no nos tocamos no nos miramos las tetas no nos hacemos el actoexamen los hombres no van al urólogo comen de cualquier cosa o fuman o se drogan digo hay mil maneras o de agarrarlo a tiempo si no te enteraste que lo tenías de en el momento si yo estoy viva es porque actúe rápido hay una parte que me toca hay una parte igual que yo que sé que el ser humano no controla que hay algo más no sé llámalo como se te canta el tujes tujes es culo en yidish que es el idioma que hablaban los judíos el tujes o sea hay una parte que uno no que es inmensa llámalo como quieras pero también es porque me la sudé laburé un montón para estar viva los médicos que gracias a Dios me trataron y me siguen tratando son de excelencia en Argentina y además porque pasé por momentos donde yo decía ya está no quiero más y ahí es donde el cáncer te gana o no te gana y ahí es donde elegís vivir o decís ya está yo siento que si te ganas te gana por cansancio o porque ya no soportas más el dolor o porque es físico emocional mental es que es muy o sea es intransferible palabras yo tengo yo tengo muy muy cerquita de mi alma un proceso de cáncer no voy a decir el nombre de la persona porque me lo tiene prohibido pero es muy próxima es muy próxima a mi corazón y a mis a mis más grandes amores y cuando ella estaba viviendo eso mujer me caí perdón no sé qué hice hay una palanquita te levantas levantate un poquito tú y jala la palanquita y la fila su exacto ok gracias vamos a dejar eso yo no voy a editar este pedazo no no pero yo no sé qué pasó no sé qué pasó me fui al piso eso sí que textual literal bueno menos mal no fue como Marta Lucía Ramírez eso estuvo mejor Marta Lucía la ministra sí la ex ministra ella se fue de espaldas ¿de culo? una que le sacaron y la alcaldesa de Bogotá también Claudia ella también se fue de patrocinio sí sí no 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 se cayeron de culo perdón estabas hablando de la persona sí y entonces yo a ella esto nunca se lo he preguntado pero es una pregunta que tengo desde que comenzamos el proceso porque el proceso lo vivimos ya se superó la parte crítica ya lo que seguimos es el tiempo en el que tú estás gracias a Dios y ese tiempo avanzando gracias a Dios pero es una pregunta que yo que yo le habría querido hacer yo sé que ella oye el podcast y de repente un día me la contesta te va a mandar un whatsapp es ¿cómo es la noche? uno pone la cabeza en la almohada o sea te lo dijeron hoy ya ayer no lo sabías hoy te lo dijeron a partir de hoy cada vez que vas a dormir tienes en la cabeza que te dijeron algo como lo que te dijeron ¿cómo es eso? es difícil yo pensé que era metafórica la noche pero es la noche de la hora de dormir hay muchas etapas como la vida misma ¿no? a mí me agarra esto en Colombia íbamos estaba en pareja pues yo convencida que estaba totalmente enamorada habíamos decidido ser mamá y papá papá y mamá pues yo había tenido solo un embarazo en ese matrimonio con el chico argentino amoroso y bueno había sido un ectópico mi primer cirugía además entonces bueno fuimos a Argentina a hacerme mis chequeos porque yo tenía medicina prepaga allá me hice mis chequeos por supuesto fui a la cancha de River como corresponde lo llevé a la cancha de River igual era un venezolano que después no entendía nada todas mis parejas o sea mis parejas importantes que fueron cuatro yo tuve solo cuatro parejas en la vida convivencias con papeles sin papeles para mí es lo mismo para mí fueron mis parejas con el mismo peso, valor, derecho todo ninguno ni gustaba el fútbol pero todos terminaron diciendo estoy viendo el partido de River te estoy esperando o sea lo terminé a lo volví yo no sé si después se sacaron eso de encima o no fuimos a Argentina mi mamá vino de Concordia comimos asado con mis hermanos yo en ese época había vuelto a comer carne había sido vegetariana cinco años en esa época había vuelto a comer todo lo que está mal carne queso todo lo que después de que y me hice todos mis chequeos todo perfecto compramos una obra de teatro porque yo tengo un tema que yo solo una vez de grande hice teatro solo una vez y siempre tengo esa y lo tengo el día de hoy esa cosa de decir yo me tengo que animar yo tengo que subir o sea no lo había hecho porque siempre laburé para comer y la plata estaba en la tele compramos una obra de teatro entonces como él iba a hacer tele yo podía darme el gusto de hacer teatro entonces me acuerdo que llegamos hablo con Fabio Rubiano porque le dije quiero que seas mi director lee esto un día en un lugar que nos encontramos y quince días después yo tenía cáncer porque yo me toqué una bolita rápido fui al médico me mandaron un examen un estudio biopsia cáncer y eso es como si yo digo ay era Julia Robert enamorada iba a ser mamá ah ya estaba me habían dormido en una clínica acá en un domingo para que nadie se entere el proceso in vitro es muy caro pero teníamos la suerte de tener un amigo el doctor Pedro Martínez que nos regalaba ya habíamos visto que si mis óvulos y sus espermatozoides no funcionaban ya habíamos visto según mi fenotipo óvulos en Italia y si no en California que eran más baratos si los míos no funcionaban yo tenía 43 no se sabía ya teníamos todo el plan A el plan B viste que uno tiene la vida diseñada y entonces me tenían que estimular yo dije no, no, no primero voy a hacer la obra después me estimulan el auto hizo así pum contra la pared todos esos proyectos se fueron al carajo ni hijo ni teatro ni nada cáncer eso fue y estuve acá en Colombia porque yo vivía con mi pareja acá con Ernesto estuve más o menos 20 días que todos los días era hoy una resonancia mañana una tomografía pasado una biopsia luego otra biopsia para saber el nombre y apellido para ver qué había que hacer y cuando ya tuve todo hablé con mi hermano que es médico y me dijo venite ya acá tenés tu familia tu departamento y tu medicina preparada no porque es que Ernesto tiene que venite ya eso no espera la inconsciencia la verdad la ignorancia es muy grande somos todos ignorantes solo que todos ignoramos diferentes cosas y me voy yo llegué hoy a las 7 de la mañana sola en el vuelo de Avianca mi mamá llegó de su pueblo de Concordia con su carrito y su perro Fidel que ella lo tenía desde octubre del 2013 pero yo no lo conocía porque cuando yo fui con Ernesto en marzo ella fue sola a Buenos Aires ya cuando la hija llegó y con cáncer ella como ya ella es una sobreviviente mi papá murió de cáncer ella ya se vino con su autito y su perrito porque no sabía cuánto tiempo se iba a quedar en Buenos Aires y yo llegué esta mañana y esa tarde ya fui a la doctora y ya me dijo esto pre quirúrgicos esto hay que operar y empieza un proceso de todas malas noticias y rápido y empezás a no dormir no a dormir en lo personal y yo no dormí por muchos años pero también independientemente de lo que me estaba pasando yo luego me di cuenta en una terapia por qué yo no dormía y me pasaba noches enteras y es cuando yo empiezo a contar mi proceso en las redes como una catarsis como muchas cosas mi papá se había muerto en frente de mis ojos tenía cáncer fumaba y él teniendo cáncer se durmió y no se despertó se murió delante mío ahí donde yo vivo en Buenos Aires lloviendo a mi papá se durmió y no se volvió a despertar se murió yo inconscientemente primero tenía cáncer yo después en una terapia descubrí que si yo me dormía me moría pero yo lo descubro independientemente de eso tenés la cabeza o sea tenés o sea la cabeza tenés tantas cosas en la cabeza que no dormís no dormís y no dormís obvio me medicaban porque el cuerpo necesitaba reponerse y no dormís ¿te acuerdas qué tipo deben ser varios qué tipos de pensamientos no te pego bueno no sé por ejemplo nosotros estábamos en el apartamento que hoy en día pues ahora por primera vez lo vacié y lo dejé para alquilar Airbnb mi mamá con su perrito en un cuarto y Ernesto y yo en el otro entre la cirugía a la quimioterapia y todo eso el primer año después él se vino para acá y yo me quedé allá pasé muchas cosas miedo angustia ansiedad enojo muchas veces enojarme y gritarles que ya me dejen morir y se lo dije inclusive alguna vez Ernesto me tocó por mi mamá no sabía cómo contenerme hizo un Skype en la computadora y lo puso y le decía decile que no sé qué y yo le decía me parecen no sean malas personas déjenme o sea de verdad y pues uno va a decir ay qué dramática es que la estás pasando muy mal y yo no le veía sentido seguir sufriendo y yo le decía que se eran unos egoístas de mierda que por qué me obligaban a seguir si yo no quería seguir y eso significa en ese momento que voy a tratar de decirlo de la manera más exacta que habría estado bien morirte para ti no 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 yo te entiendo pero no porque de alguna manera hay algo que lo decidió también más grande que nosotros llamalo como quiera yo le llamo Dios porque así nos enseñaron hay algo mucho más poderoso que decidió que yo siga y también yo elegí vivir y en eso yo muchas veces yo soy una persona sencilla sensible y humilde pero detesto la falsa humildad detesto la falsa humildad que yo me vestí de falsa humildad muchos años de mi vida para poder vivir en México en Perú y en Colombia y que me quieran y que no me digan ay esta Argentina entonces me fui achicando 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 que me lo dijo cuando yo llego me remito un poquito adelante cuando atrás cuando yo llego con la hora de teatro y Ernesto y que íbamos a tener el in vitro y la hora de teatro y el hijo como yo iba a hacer teatro llamo a un maestro de voz un personaje maravilloso que me había presentado Mario Rivero apenas llegué a Colombia que me daba clases de voz que él me conoció recién llegada a Colombia mientras yo hacía comoda y durante la lectora trabajaba con él en clases de voz un método muy extraño muy bastante doloroso también pero extraño cuando yo eso fue 2001 en el 2014 lo vuelvo a encontrar porque Héctor se llama aparte ni teléfono tiene no sé dónde es difícil ubicar nos reunimos con él así como con Fabio que le dije lee esto que quiero que me dirijas me reúno con Héctor y le digo Héctor voy a cumplir el sueño voy a hacer teatro en Colombia compramos una obra en Argentina tenemos esa reunión y me dice bueno vamos a empezar a trabajar se para y se está yendo y llega Ernesto que era mi pareja él le dijo a Ernesto ¿dónde está la Argentina que yo conocí? 2014 él me conoció en el 2001 y yo me quedé ¿qué le pasa a este viejo? yo estaba totalmente loco y se da vuelta al despedirse y me dice si vos no volvés a ser la Argentina que yo conocí te vas a enfermar y se va nunca más lo volví a ver ojalá a través de Mario Rivero lo vuelva a encontrar en esto de que uno sea chica para que lo quieran y ya no quiero ser eso yo quiero ser yo ¿te gusta bien? respetuosa amable empática sorora consciente ya no juzgo no critico no opino de vida de cuerpos ya hemos evolucionado pero tampoco achicarme para que me quieran tampoco mendigar que me quieran que es lo que yo he hecho para poder tener una carrera en Latinoamérica sobre todo en países como Perú México y Colombia yo sé que te refieres perfectamente y voy a agarrar yo el balón porque esa es de las cosas que hay que dejar dichas si el colombiano el mexicano el ecuatoriano el peruano toda esta zona andina del norte de América Latina nos intimidamos ante las personas seguras todo tiene que ser por favor gracias con permiso en diminutivo me alcanzas un vasito de agua por favor me traes por favor mi carnecita mira voy a comprar la casita me voy a ganar unos pesitos hay una cosa que perdón el sumercer ¿no te gusta? por favor pero es que eso es o como en México ¿mande? no ¿mande? no es que esta cosa de aplastar al es como todo chiquitito yo detesto los diminutivos detesto y los sobrenombres porque yo siempre digo las cosas hay que llamarlas por eso pero como uno tuvo que vivir y trabajar y cosas a ver si me entiendes yo no estoy hablando de los países mal ni soy una desagradecida porque yo lo elegí también o sea lo elegí lo disfruté aprendí crecí gané dinero me la pasé bien y mal me pasaron cosas me exploté una bomba me robaron departamento me he pasado de todo cosas buenas cosas malas hice proyectos maravillosos pero esto de achicarnos y que a mí me pasó estar haciendo la lectora y que los técnicos me digan usted pida que nos den de comer usted que puede y yo decía pero es que yo si yo como comemos todo y decías a la producción oiga a las 7 de la mañana entramos son las 11 de la noche nos dieron solo almuerzo a las 12 del día en ese momento no había sindicato actor todavía y eran las 11 de la noche no haciendo la lectora haciendo Merlina y yo me estaba desmayando de sin comer desde las 7 de la mañana me habían levantado a las 5 para ir a trabajar más estudiaba porque gracias a Dios acá en la ciudad y Carlitos Carlitos el actor que falleció que lo amo tanto bueno Carlitos ahora me acuerdo el nombre dándome no los técnicos pida usted y yo mandar a pedir pizza y comemos todo porque yo no como sola o sea esta cosa del maltrato a los trabajadores del gusto por la inferioridad mira yo solía ir a una casa que prestaban por ahí a mi familia un señor realmente adinerado la casa de él es una mansión que solamente ves en series norteamericanas de Miami y al lado de esa casa pegadito muro de por medio un rancho terriblemente pobre y yo ahí empecé a darme cuenta de que es que a los colombianos les gusta sentirse ricos porque tienen hartos pobres al lado es la forma de sentirse ricos mire que yo no estoy tan loco y debe ser un síndrome muy interesante porque un tipo que tiene un podcast que recomiendo desde aquí él ni me conoce ojalá supiera de mí que se llama Las noches de Ortega buenísimo buenísimo es un podcast colombiano no español y este hombre hace conversaciones ficticias con gente que llama a una emisora y mira esta voy muy breve para contarte que eso que tú estás pensando por ahí tiene que estar incrustado en las perversiones de la mente humana entonces lo llama lo llama una oyente entonces le dice es que ¿y usted en qué trabaja? y dice el tipo dice yo vendo tratamientos de adelgazar entonces entonces ah no perdón el tipo dice no es que me hicieron un tratamiento para adelgazar dice que la adelgazó a un tratamiento para adelgazar y le dice así ¿en qué consiste el tratamiento? le dice el tipo en nada ¿cómo así que en nada? no a mí no me hacen nada no yo estoy igual pero no le prohibieron nada no no me prohibieron nada y usted se siente más delgado claro que estoy más delgado estoy mucho más delgado ¿qué hicieron? engordaron a toda mi familia es buenísimo te das cuenta además es muy barato porque dice engordar gente es muy barato déles papas fritas déles gaseolas exactamente esa gente en un mes estaba hecha unos cerdos y este man seguía en su misma talla pero era no es poco de la familia ¿no es lo mismo? es maravilloso es maravilloso ¿ves? entonces la idea es que tú te achiques mucho para que los demás se vean grandes por eso por eso el pobre mesero en el restaurante colombiano en general se acerca muerto de miedo a que le perdones la vida no a que le hagas un pedido a que le perdones la vida y tú que el mesero no sabe quién eres porque usted no sabe quién soy yo ojalá tenga piedad del mesero para que no hable con su amigo el dueño del restaurante y lo echen mañana usted no sabe quién soy yo exactamente pero eso es una bueno mira vos sabés que yo he tenido peleas horribles con las parejas que he convivido en Colombia porque yo lo primero que hago porque a mí me ha tocado porque hoy le toca servirme a él y mañana me toca servirle a mí la vida es así para mí somos todos pero de verdad y no es demagogia y esto esto no me lo enseñaron esto lo aprendí y lo elijo yo en mi vida lo primero que le digo y hoy comí en un patio en un restaurante lo primero que le digo a la persona que me acerca la de hoy era una niña le digo ¿cómo te llamás? y la llamo por su nombre y porque para mí somos ella hoy me sirve y mañana le sirvo yo a ella y me pasa con el taxista con el que venía hablando de la salsa es bueno es terrible eso y fíjate como uno se adapta a eso como se adapta a lo bueno también porque esto es un país de una cultura en el medio lo que es los escritores los directores los actores acá creces como profesional y como ser humano yo siempre digo Colón es un maestro en paciencia en muchas cosas pero pero también te te tenés que achicar para que te quieran o para que te acepten y eso es una mierda eso es una mierda y estamos y hemos naturalizado todo por si alguna por si alguna vez alguien te diga que eso no es verdad te voy a dar la prueba ya te la regalo te dices ah no no es verdad entonces explíqueme por qué pasa esto llego por primera vez tú o usted o cualquiera de los que están acá a un edificio de 72 pisos con más o menos 6 mil habitantes flotantes y tú llegas y el celador que es una pobre persona que está muerto de miedo de todo te dice me recuerda su cédula me recuerda nada yo nunca he salido antes o sea tú te sabías mi cédula y se te olvidó para hacerme sentir a mi bien de que tú te sabías mi cédula y me crees tan cretino de que yo crea que tú te sabías mi cédula cuando en la vida nos hemos visto y tú ves cerca de 6 mil personas a la hora tú esperas que yo te crea tu cortesía de que recuérdeme su cédula y yo sé que esa persona no tiene la culpa esa persona es exactamente lo que tú has dicho se achiquitan y se achiquitan y se achiquitan para pedir perdón por existir no porque a mí me tocó y otra cosa yo siempre me da risa y hoy lo hablaba con pues lo he hablado digo yo tuve una pareja que tú conociste Juan Maldonado que lo quiero un montón que fue la pareja con el hombre con el que más viví conviví de más y me acuerdo patente el domingo se iba a comer a casa de tú y Darío que eran los papás que en paz descansen y yo llegaba y él me contaba la primera vez pues que tenían dos empleadas que los habían criado a él a los hermanos que eran pero para mí eran de la familia digo eran dos señoras que vivían con ellos hace 40 años y que hice yo yo llegué entré a la cocina y la saludé de beso a cada una quedaron duras como una estaca y me pasa con Martica que ahora estaba hablando me acompañaba a esperar el taxi que me dijo pero usted es la única yo la saludo de beso toda la mañana y toda la noche a la portería del edificio y así como a mí la otra del doctor o doctora no no yo no yo no llegué a la universidad le digo a los porteros o sea doctor yo no soy doctora te dicen doctora claro te dicen doctora en Colombia y lo hacen desde un profundo respeto pero desde un lugar que yo no quiero que la gente ni ellos ni yo nos pongamos más ahí es el de la inferioridad pero ya está no está bueno eso y como te parece nos ponemos todos y como te parece en este medio en el que estamos todos los que estamos aquí porque el doctor y doctora está en ese círculo del que te me hablas pero como te parece la clase media alta y como te parece el señor de nuestro medio el señor el señor que es el señor los camarógrafos los asistentes de sonido los sonidistas todo el mundo al director que raras veces es una persona respetable lo debo decir generalmente son los tipos que llegaron allá dando tumbos pero no importa si sea un Pepe Sánchez un Jorge Ligiana o un Dicis de Window a todos les hablan con señor con miedo pero a veces es que no está mal el respeto lo que está mal es el ponerte con miedo pero a veces lo están diciendo irónicamente ojalá pero también está mal porque eso es lo que nos pasa y eso es lo que yo siento que nosotros allá tenemos muchas muchas muchos muchos defectos pero nos mandamos a la mierda mirándonos a los ojos te vas a la puta que te parió eso acá es terrible pero allá es normal y a los dos minutos nos agarramos esta noche juega River por ejemplo yo ya estoy nerviosa ¿contra quién? en Brasil San Pablo y ya estoy nerviosa por las libertades y nosotros libertad tenemos que ganar y nosotros nos puteamos con un bostero y te vas a la concha de tu hermana y andate a la puta y a los dos minutos nos abrazamos y nos estamos tomando un café un vino comiendo un choripal lo que yo sí me duele porque no es que me molesta me duele porque para mí de verdad somos hermanos somos hermanos peruanos ecuatorianos mexicanos argentinos uruguayos chilenos somos hermanos es eso la agresividad pero no no la violencia que está mal sino esta cosa de del puñal acá y que cuando pueda ¡tá! por atrás por la espalda es por esta cosa de tener que achicarnos y que el otro te mande te mande y vos hacer lo que te porque me toca eso me toca en Colombia a mí me toca a los cojones a nadie le toca más que ser feliz en esta vida para eso vinimos a esta vida no te toca yo les decía a los técnicos no te toca pero sí les toca porque que si opinan y hablan los echan y ahora más porque después de la pandemia que además se murió la ficción casi en la televisión y la mayoría estamos sin trabajo y todo o sea te toca acostumbrarte a que te maltraten a que no te den de comer a que no te paguen horas extras yo en Colombia trabajaba todos los primeros de mayo y yo decía murió gente para que nosotros no estemos aquí y nunca me voy a olvidar del día de la suerte la última telenovela que hice telenovela porque después hice otras cosas en Colombia yo vi a Torrencial no pudimos grabar en todo el día y yo le decía a la chica de producción estábamos en su bacho que ¿qué hacemos acá? esta gente podría estar en su casa no, no nos toca estar acá hasta no me acuerdo qué horas porque no podemos devolvernos o sea nos tocaba estar comiendo mierda sin producir pero tocaba tú ya notaste me imagino y todos acá nos han notado que en Colombia en general la relación patrón trabajador es una relación en la cual el trabajador tiene que estar siempre agradecido de que el patrón me dio trabajo entonces no solamente tienes que estar no, no, no el patrón me dio trabajo y hay que cuidar el trabajo y entonces en las fiestas de cumpleaños del patrón la empresa toda secretamente hace una colecta para darle una fiesta por sorpresa al patrón en donde le compran al patrón algo que nunca ninguno de los trabajadores de la empresa verá en su vida pero al patrón le traen el Rolex o lo que sea porque es una gran colecta voluntaria naturalmente a espaldas del patrón que no sabía que ese día sus 642 esclavos le iban a celebrar el cumpleaños porque en Colombia además de que el trabajador debe trabajar debe estar muy agradecido ya lo notaste ¿no es cierto? ¿sabes qué? también para volver a responder tu pregunta en el cáncer en el cáncer que fue en el momento que yo no es que yo voluntariamente tomé las riendas de mi vida sino que la vida me recacheteó y me cagó a trompada y me cagó a patadas en el piso y me siguió cagando a patadas es pedir ayuda y es algo que sí lo quiero mencionar porque es importante pedir ayuda que yo nunca había yo no lo hacía menos la recibía me molestaba hasta que me regalen algo de cumpleaños y lo descubrí con el cáncer porque sentía la realidad que no me lo merecía porque a mí siempre me fue más fácil yo te regalo yo te doy plata yo te mantengo yo ayudo a mi mamá yo ayudo a mi papá ser tú la que da ese es el lugar que yo disfruto que hasta egoísta es porque independientemente que soy una persona generosa lo hago porque lo disfruto y hay un placer egoísta en el regalar en el dar en el pagar y no lo hacía desde una manipulación desde el poder desde yo te manipulo dándote o pagándote no lo hacía desde el profundo amor y el disfrute del dar y con el cáncer que te quedaste no solo sin tetas sin ovario sin pelo sin trabajo sin ahorro sino que te quedaste sin la posibilidad de trabajar y sin tener dinero y que te tenga primero ayudar pues respaldar tu pareja y después que me quedo sin pareja es me prestó mi mamá me prestó una amiga de mi mamá que después trabajé y se lo fui devolviendo a todos es la gran enseñanza y que es hermosa y que todavía me cuesta un montón es decir primero aprender a pedir con humildad no desde la victimización sino pedir y aprender a recibir con agradecimiento y fue una enseñanza muy linda que me dejó el cáncer ahí va la pregunta que te tengo de un rato acá de la Lorena que yo conocí hace 20 años a la que estoy conociendo hoy en día ¿cómo defines la diferencia la de hace 20 años versus la de ahora? suponte que vas a hacer el pitch de la nueva Lorena la nueva Lorena en que se diferencia de la de hace 20 años soy más Lorena más consciente más madura y más fiel a mí y más fiel a mí a la Lorena original más consciente más madura y me falta un montón todavía que de todas esas y no lo quiero saber es porque porque voy voy tras llegar a igual de y menos insegura que de esos filtros o que de esos filtros quitó el cáncer cuál de esos dices el cáncer me dio este la fortaleza bueno la fortaleza yo creo que la tenía ya no la fortaleza la tenía o la conciencia la conciencia dirías ok la conciencia dibujame eso la pregunta es por esto Lore hacemos una campaña permanente sin darnos cuenta en este podcast acerca de de pensar cosas que te sirvan esa es la idea construir pensamiento crítico esa es la idea de fondo por eso se llama ser o no ser y la idea es que aquí nos expongamos como verás el man se expone yo me expongo todo hacemos que te expongas porque porque la idea es que te emborrachamos para que te expongas tranquila ah estaba por decir creo que es chileno lo vi si no me equivoqué chileno huevón ¿no? esto esto era porque yo me lo tomé era chileno por lo que vi ¿no? hermosura chile sí sí es chileno espérate terminamos de emborracharse como dicen en México la última y nos vamos ¿tenés un hielito? si tenés un hielito chévere y si no no pasa nada ya igual estamos tenemos que seguir acondicionando el estudio tiene que haber hielito si hay un hielito tenemos una nevera urgente sí ah porque no hay heladera heladera claro no hay heladera pero esta casa es gigante debe haber una heladera son dos casas son dos casas toca ir hasta la otra ah no es un quilombo dejé ahí dejé así bueno entonces te decía me detengo ahí la conciencia claro porque dentro de todos los comentarios que nos llegan de los suscriptores que ya cuando tu podcast este podcast salga esperemos que estén 40 mil que los hemos trabajado a pulso no no hay que ser ¿en cuánto estamos hoy? estamos en 38 mil 500 ya le digo ya le digo me das el celular que está en ese bolsillo no mete la mano estoy acostumbrada a que me metan mano no cobro por eso no en el bolsillo de afuera que pelotuda 38 mil 700 que pelotuda sería millonaria gracias ya no creo 38 mil 700 38 mil 700 mira ya estamos la gente que nos escribe y que participa con nosotros del podcast en general lo que nos dicen es nos gusta que nos pongan a pensar lo dicen de una u otra manera de una u otra manera siempre dicen oiga que bueno que usted cuenta con nuestra inteligencia que bueno que está contando con que somos pensantes no lo subestimar que bueno con que usted provoca en nosotros los pensamientos que a usted le parece que vale la pena y no está tratándonos como si fuéramos niños inválidos a los que hay que explicarles todo me gusta mucho eso y yo y yo y yo quiero sembrar pensamiento crítico a partir de la vida no de ecuaciones de pitágoras ni ecuaciones algebraicas y es tú dices que el cáncer trajo la conciencia la conciencia también trajo dolor pérdida todo lo demás pero déjame a esta por abajo claro todo lo demás pero hablemos de las ganancias claro exactamente porque es que de las ganancias se habla mucho pero no nos detenemos entonces sabemos mucho o sea ah no a mí lo que sea me transformó la vida el accidente lo que quiera que sea no solamente el cáncer ok listo y todo y todo seguramente es verdad yo también puedo decir que hay cosas de mi vida que no fueron agradables que me trajeron grandes enseñanzas pero yo quiero que que me detalles tú que cómo es que ese momento te trae conciencia y conciencia de qué sí que independientemente de la respuesta qué bueno que ustedes porque en general en los medios audiovisuales o en la comunicación se subestima mucho al espectador ni hablar de cómo se les miente ¿no? descaradamente en los medios de comunicación que todos responden a algún poder bueno uno está en uno creer o no creer o buscar la verdad mirá yo en Argentina leo tres periódicos y entre esos tres más o menos busco lo que yo creería que sería la realidad y acá pasa lo mismo por eso acá veo noticias uno pero es y se agradece que que nos pongan a pensar ¿no? no solo a los a los que escuchan y ven sino a los que estamos acá sentados yo agradezco pues un un hermoso ejercicio que se puede uno sincerar que puede uno sacarse la careta el personaje y ser qué lindo poder sentarme y ser del error nace el acierto ¿no? es mira lo que te trajo Ay preciosa a ver para que no digan los 42 mil mira como su dote en el que está en la otra casa ¿cómo le llaman? espectadores no oyentes suscriptores ah porque uno se suscribe te suscribe así y te llega y te avisa y te avisa pero además das like entonces si te suscribes y das like nos ayudas más igual te puedo escuchar sin suscribirme y dar like pero no te queremos casi ah o sea te queremos un poquito menos ah o sea a ustedes les sirve que uno se suscriba y de like y si no te gusta no da like es que al suscribirte empieza a salirte en tu feed en tu cuando entras a YouTube te empiezan a salir nuestros videos claro entre los primeros entonces por eso nos sirve que te suscribas y si por ejemplo tú si llamas cero no ser es cero no ser es ahí el podcast cero no ser ahí el podcast o sea hay que suscribirse darle like si lo sienten tampoco lo obligamos además no sé si los obligamos además hay una cosa que el regalo el regalo del jefe hay una cosa que hace YouTube y es que maneja o sea en la medida en que las personas le den like lo comenten se suscriban más empieza a salirle esta información a otras personas en sus feeds entonces pues el logaritmo el algoritmo perdón la palabra claro el algoritmo nos empieza a querer dicen por ahí ni hablar de compartir compartir esto en Facebook en Twitter en Instagram o sea compartirlo además para que los demás entren se suscriban y den like a cuenta muy bien esta lección cuentan conmigo mercadeo es que aprovechamos indirectamente de decirle a los demás no se les olvide suscribirse darle like importante y compartir compartir compártalo en la red que tenga en su Facebook hasta en Whatsapp claro compartir en mi grupo de Whatsapp compartir con alegría en Facebook en Instagram el link y ahí la gente entra se suscribe da like todo eso de aquí vamos a hacer con Lorena no un episodio sino una temporada de 10 porque me invitaba si toca no 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 yo no quiero que se vaya Lore bueno pero volvamos a mí lo único que preocupa es la consola porque le está cayendo babas a la consola y babas escucha la respuesta es como a un nivel pragmático o sea concreto claro claro porque es que sabes que pasa yo me pongo en tu lugar no en tu lugar no en tu lugar en el lugar de un espectador y yo soy yo soy un muchacho de 28 o 30 años oye no si un muchacho de 28 o 30 años y tengo enfrente a un equivalente a un Brad Pitt o a un cualquier una persona que encarne estoy hablando de hombre a hombre que encarne digamos los valores estéticos de consumo que son los que gobiernan gran parte de nuestra existencia de un hombre muy exitoso y ese hombre exitoso me está contando que por muy exitoso que él sea hermano yo también la vista negra hermano yo también sé que es el dolor hermano yo también sé que es tenerlo todo perdido que es irse a dormir con miedo entonces yo digo ah Brad Pitt está contando eso yo quiero que Brad Pitt me cuente cómo se dio cuenta porque a mí me interesa la información ¿me entiendes? o sea que a mí me pasó una vez yo voy a contar una anécdota y lo voy a decir con nombre y apellido porque voy a contar una anécdota y lo voy a decir con nombre y apellido porque yo no no tuve un vínculo sentimental con la persona que voy a nombrar pero compartí dos o tres veces una cena una reunión una vez en Acapulco otra vez en España y otra vez en Ciudad de México con esta persona que se llama Carlos Slim y creo que en el mundo Carlos Slim es uno de los más ricos del mundo etcétera yo no tuve un vínculo sentimental con él pero pude compartir en reuniones una cena en Madrid una comida en Acapulco cosas y yo me acuerdo patente que la primera vez que charlé con Carlos después nos perdimos contacto pero la primera vez charlé con Carlos fue en una cena y después él un amigo de él fuimos al hotel donde yo me alojaba y nos tomamos unos whiskies en el bar del hotel esto fue hace muchos años y yo me acuerdo patente nunca me voy a olvidar yo en ese momento ni sabía quién era Carlos Slim o sea realmente como sé hoy quién es uno de los tan formes de los más ricos del mundo de los dueños del mundo y en medio estábamos ahí y se larga a llorar estábamos tomando unos whiskies el señor no estaba borracho ni drogado estoy hablando que era el año no sé ahora me voy a acordar era como el año 99 99 2000 yo estaba radicada en Miami y el señor se larga a llorar y me contó que su esposa le había dado cáncer y se había muerto y que él no había podido hacer nada yo en ese momento lo pues respeto silencio años después en retrospectiva decís hijo de puta el dueño del mundo me dijo llorando que a la esposa le dio cáncer y se murió y no pudo hacer nada y dimensioné esto que acabas de decir vos o sea podés ser el dueño del mundo igual te podés morir mañana o sea lo que también le pasa a la gente yo lo dimensioné y lo que le pasa a la gente conmigo que yo en ese momento puedo haber sido para la gente porque es que la gente nos ve de una manera que no es real que yo siempre hablo o sea me decía el taxista y que hace usted acá vine a buscar trabajo pero como ustedes le dije no yo no tengo dinero mi hermano me prestó y hablo de mi actualidad vacié mi apartamento lo dejé en renta Airbnb para poder pagar mis gastos diarios y ya vine en febrero a Colombia me negaron la visa de trabajo me tuve que devolver a Argentina el estudio de la visa porque ni siquiera me negaron la visa el estudio de la visa me negaron en Colombia vine en marzo pero nacionalizan express a personas a 24 horas para la presidencia de la república sigue por favor vine en marzo yo logré que me den la visa de trabajo y yo porque yo le dije a él atravé mira y lo voy a contar Camilo Romero es el embajador de Colombia en la Argentina me había invitado un montón de veces a muchas cosas porque pues yo soy una persona en Colombia porque he sido reconocida por mi trabajo o por mis vivencias o lo que sea o por mi libro qué sé yo cada uno sabe por qué y él me había invitado muchas veces a muchas cosas y yo nunca había podido no es que no había querido entonces me vengo en febrero conozco a unos managers que tengo J y Cabeto de talento nacional ellos pagan el estudio de visa todo por no sé qué y la foto y se paga denegado me vuelvo para Argentina con la capa caída conoces una nena de nombre Verónica Alcocer ella te consigue la nacionalidad te la consigue en 24 horas ella tiene una oficina de eso solo que hay que emparación a niños pero ella te la consigue me vuelvo allá hablo con Camila pero perdona te dicen por qué no te la dan no porque es que nadie te dice es todo por internet denegada me llegó a mi mail denegada no la visa el estudio de la visa denegada y yo digo pero si yo averigué en la DIAN yo a Colombia siempre he venido a trabajar siempre he pagado impuestos que vayan hoy el día que salgas te puedo saber siempre que he venido he pagado impuestos he pagado renta nunca robé me robaron pero nunca o sea nunca hice nada ilícito siempre es que yo vengo a trabajar te pregunté ese fue el problema Lorena que fuiste decente bueno en marzo me reúno con Camilo y Camilo me dice yo como embajador no puedo hacer absolutamente nada me consigo una persona de gobernación ¿cómo se llama eso que dan las visas? inmigración inmigración le escribo y le digo soy Lorena Meritano por favor averigüen yo lo único que quiero ir a hacer casting ir a trabajar bueno vengo otra vez me gasto todas mis millas que tengo de Avianca me vengo en marzo consigo la visa me dan la visa de trabajo y de estudio que se yo hice dos castings no me quedé me vuelvo a Argentina y ahora me di mi tercera oportunidad y si no me sale trabajo ya me voy a México la gente cree que uno es rico y famoso no nos ve realmente como somos yo no me he ocupado de que me vean de otra manera hay gente que sí que tiene un personaje público lo sabemos y otro personaje yo la verdad soy como soy nunca me mostré ni dije una cosa que no es pero también está lo que la gente quiere creer y ver que te ven como la mala o la Karen la que bailaba en el prostíbulo en el cabaret y es rica y es famosa todas las cosas que la gente se inventa lo que pasó conmigo es que también en el proceso del cáncer la gente me vio la gente me vio calva la gente me vio sufrir digo no a los extremos que llegué pero yo permití abrir esa puerta ¿para qué lo hacías? cosa que no haría hoy en día no con la enfermedad con la vida privada ya hace mucho tiempo que aprendí a tener vida íntima no hablo de mis relaciones no las expongo no saco foto y digo estoy enamorada o no saco foto diciendo hoy ya no estoy enamorada porque ya entendí que si yo abro esa puerta le estoy permitiendo a todo el mundo que opine y yo ya no tengo ganas de que opinen sobre mi vida privada pero yo les abrí la puerta hoy en día estoy enamorada y mañana ya no estamos juntos ya eso no lo hago pero lo aprendí después de haberme equivocado porque salí en portada de revista diciendo que estaba enamorada y después me dejaron ya eso no lo hago pero lo aprendí y hoy elijo que tengo una vida privada íntima riquísima y no me interesa que nadie se entere la vivo sin publicar y es delicioso lo hice primero porque yo había dicho que estaba enamorada que estaba con lo de la obra de teatro y yo lo primero que quise hacer era que no se enteren que no sea por mi boca que se enteren por mí no quería que empiece el rumrum de que se parece que se dice y yo me apuré y lo dije primero a los compañeros me acuerdo que hubo un evento en la 71 de ACA que era la primera reunión y no sé qué hice lo dije a algunos compañeros ya me fui a Buenos Aires y empecé el proceso y yo lo dije y después muy hipso facto y muy enseguida me empezó a pasar que yo empecé a ser la que la gente no conocía la Lorena que sufría que estaba enferma y empecé a sentir del otro lado que había un feedback de gente que me ayudaba y a sentirme útil ¿y qué me pasaba a mí? como eso me sacó de trabajar y yo me sentí un inútil que no podía pagar las cuentas cosa que yo lo venía haciendo desde que era muy pequeña me sentía útil y que había gente que me decía yo la estoy pasando muy mal porque tal porque cual porque el cáncer porque la cualquier enfermedad y vos me das fuerza me empecé a sentir útil pero no desde el ego sino desde que me ayudaban a mí y esa era en las noches sin dormir noches y noches que Ernesto y mamá destruidos y yo con las quimioterapias con la cirugía y todo en Facebook en Twitter en Instagram publicando contando me empecé a sentir útil y después empecé a entender que el mensaje de decirle a la gente se puede prevenir si lo detectás a tiempo lo podés sobrevivir ya empecé a entender la importancia que tenía pero no desde el ego sino desde y después fue que hice el libro yo viví dos años dando charlas que el Fidelito me acompañó por su ataque Odasi Valledupar Cúcuta Montería Portú Santa Marta bueno lugares impensados dando charlas contratadas por empresas de salud porque los que me decían es lo que vos acabas de decir salvando las 300 mil millones de kilómetros de distancia entre un ídolo internacional como una chica de Concordia que pudo ser conocida en tres países de Latinoamérica era los médicos me decían si nosotros le decimos hay que hacerse los controles hay que ir al urólogo hay que ir a la ginecóloga hay que tocarse la teta todo el mes no nos dan pelota pero venís vos que eras la mala de los gavilanes la divina de la lectora la mala de Merlina mujer divina la tía Minerva de Chepe Fortuna y ellos te vieron y después te vieron morirte y ahora te ven bien te van a hacer caso te van a escuchar entonces la import que yo igual ahora decidí que yo también quiero cambiar de tema y quiero actuar y quiero jugar y me quiero divertir pero siempre también recordándole a la gente de la importancia de la detección temprana yo 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 te oigo y recuerdo una frase que me contaron que había dicho alguna vez Juan Luis Guerra y esa frase me gustó mucho me contaron que Juan Luis Guerra había dicho que había aprendido cuando se ponía triste él decía estoy triste a quien hay que ayudar y que para salir de sus tristezas y sus depresiones buscaba causas entonces buscaba eso buscaba causas y lo traigo al momento porque creo que eso que tú estás diciendo fíjate que me está llegando yo no había caído en cuenta solo hasta ahora que lo dices que uno se siente muy bien cuando está haciendo el bien uno se siente muy bien y está con el religioso del asunto no, no, no uno se siente si tú ahorita me dices Mauro me pinché y no tengo así alguna tontería y yo voy y te llevo así no te vuelvo a ver en la vida ese momento es muy agradable para mí no existe pero placer más hermoso que un abrazo pero y reitero que no es desde el ego tú no sabes la cantidad de gente por redes que me dice es que porque vos lo dijiste me hice mi primera mamografía amigas mías que me dicen me toqué una bolita te pensé a vos y salí corriendo al médico así como muchas me dicen lamentablemente y mucha gente de Ecuador y de Perú y de algunos otros países que me da bronca y que me duele que me dicen mi marido no me deja ir al médico al ginecólogo en serio te digo que estoy sorprendido de verdad no yo te puedo contar cosas siglo XXI así como te digo te ves horrible así como me dicen te ves horrible calva deja de mostrarte así o sea porque en el momento que yo me mostraba mi mamá y Ernesto querían que yo cierre las redes porque las cosas eran te ves horrible calva que deja de dar lástima deja de mostrarte así no te da vergüenza o sea hay cosas como yo tuviera para escribir libros sufrí mucho hasta que entendí que son un tacho de basura donde la gente vuelca su ignorancia su enojo con la vida y lo que Juan dice de Pedro habla más de ellos que de mí pero bueno me tocó aprender mucho eso fue otro gran aprendizaje en este proceso yo lloraba imagínate una mujer calva sin un seno y qué suerte que te dejó ese hombre vos sos o por ejemplo otra en nombre de Dios los cristianos con todo mi respeto yo respeto profundamente los credos de cada persona si dentro del marco de la ley todo si a vos te hace bien vestirte de blanco y vos crees que vestirte de blanco te hace bien está perfecto si a vos te hace bien creer en la Virgen o a vos en Jesús pero no imponer entonces yo por ejemplo yo soy devota de la Virgen entonces voy a México voy a la Básica de Guadalupe o en Argentina voy a Luján y tengo un cuadro de la Virgen que me regalaron cuando estaba enferma y me mandaron de México y yo pongo una imagen de la Virgen y es usted adorando imágenes mucho de Venezuela y de Colombia usted adorando imágenes le va a volver el cáncer porque Jesús la sanó ¿te dicen así? claro por la salud de mi madre y no estoy exagerando porque te podría mostrar y contar cosas peores pero en nombre de Dios así se han liberado batallas así quemaban a las mujeres en la hoguera la Inquisición en nombre de Dios ¿no? y luego es yo se lo digo por su bien porque usted y te dicen eso que Dios la bendiga el más piadoso de este país tiene 6.402 muertes en su espalda y él es el más piadoso sabías sí yo sé que hablas para mí si yo me quiero ir mañana es o sea pero hacer el bien sin hacerte daño a vos ¿no? no esta cosa de dar y hacer el bien al otro que te pisotee en la cabeza o haciéndote mierda a vos sino ayudar es hermoso o dar a mí me parece para mí no hay cosa más hermosa en esta tierra voy a contar una anécdota les voy a regalar una anécdota que tiene que ver con eso que estás diciendo que me acaba de caer y me va a servir para que contemos de dónde sale este micrófono este micrófono lo estamos estrenando parece de Luis Miguel yo saqué este porque no quería que me pasara más por encima para echar carreras con mi micrófono estamos echando a quién llega primero en el podcast micrófonos de carreras porque el mío también tiene una historia bonita bueno cuéntenla a los dos este más chiquitito este más grande este es más porongudo no mira lo que pasa con esta historia eso es un falo si dijera lo que está pasando por mi cabeza no no se van a arrepentir mucho es que cuando hablas cuando hablas de lo que significa hacer el bien estando en una situación tan crucial como la que estaba una persona que tiene un cáncer este micrófono que llegó a mi vida hace ocho días me lo mandó un hombre desde el más allá y yo sé que me lo mandó desde el más allá lo sé todo el mundo tiene derecho a pensar que estoy loco y yo estaría de su lado conmigo pero el hombre se llama Armando Caicedo Armando Caicedo es un escritor que escribió el libro que yo haya adaptado más bello posible no ha salido del aire no sé si salga alguna vez porque es una historia enorme que cuesta muchos millones de dólares hacerla y el libro que ese sí lo pueden comprar en la Panamericana y ese sí hay plática se llama El niño que me perdonó la vida es una historia basada en un hecho de la vida real que le pasó a él a Armando y el cuento va a esto de darle la vuelta a la vida cuando estás pasándola mal cuando yo cuando yo conocí a Armando Caicedo hace tres años y medio yo ya sabía a mí me dijeron ojo que él tiene un cáncer letal el cáncer de él estaba ubicado en un punto del cuerpo al cual no hay forma de llegar de ninguna manera que no sea con químicos y los químicos no servían entonces la única forma de curar el cáncer de Armando era cruzando los dedos para que la tecnología inventara una forma de llegar allá porque era un punto crucial entre el páncreas y el estómago y los hielos el caso es que a mí me dijeron ojo porque pues él en cualquier momento se debilita o está enfermo hay que conocerlo rápido el día que yo lo fui a conocer fue el día que le diagnosticaron el cáncer a esta persona de quien te digo que me he preguntado siempre cómo ponía la cabeza y ese día sí pasó así ese cáncer se diagnosticó a las 12 del día y la reunión mía con Armando era a las 3 de la tarde y era una reunión impostergable por todo lo que te he dicho estaba en medio de una adaptación estaba en medio de un hombre vivía en Miami se iba y yo a esa reunión iba con la persona que le escondí veníamos veníamos de la clínica cuando llegamos cuando llegamos están Armando y su esposa y pues no hay forma de no decir vienes con el alma a mil a pedazos pero además de eso tienes un hombre que sabes que está en el tema y entonces contamos miren antes de arrancar queremos contar esto y el amor que ese hombre desplegó no te lo habría podido desplegar ninguna otra persona y fíjate que fue cuando entramos en ese umbral ella y yo cuando entramos en ese umbral él nos recibe si me entiendes es como que entras a una dimensión de hoy no tienes cáncer ahora tienes cáncer cuando cruzas esa dimensión tú entras a un mundo que tú lo sabes que te voy a decir yo es otra dimensión es la dimensión de los cuidados de los médicos de los exámenes de los controles del miedo del miedo la ansiedad y mira lo que pasa el dolor lo estoy viendo ahora él ya murió él murió hace tres años y su esposa hace ocho días me dijo haciendo las cosas de Armando encontré esto que quiero saber si me recibes Armando no tenía ni idea en la vida que mi proyecto de vida en este momento iba a ser un podcast mira el significado del regalo me devuelvo atrás pero la fuerza que yo le sentía a Armando cuando nos recibe en esa nueva dimensión y es él como el host si me entiendes el que nos da la mano él y su señora y que hoy en día soy amigo nos da la mano y nos reciben y vieras que qué grato fue ser recibido por él y no por otra persona hablando de que voy entendiendo el dibujo que haces es que sí claro si ya no hay más remedio que ayudar lo mejor es ayudar y el que es que siempre tenemos ese pensamiento de a mí no me va a tocar a mí no me va a tocar y yo lo decía porque yo me acuerdo de la mamá de mi mamá con un tajo en esa época nos hacían reconstrucción las mujeres se quedaban con el tajo como yo estuve con dos tajos yo me acuerdo de mi abuela que en el corpiño se ponía relleno y después me acuerdo de mi abuelo el papá de mamá el ucraniano que tuvo tres tipos de cáncer cáncer de hueso después no sé qué y se movió un cáncer de estómago no sé qué después mi mamá a los 47 años yo estaba haciendo entre una novela de México y una novela de Perú la vi sana y después mientras yo hacía la novela en Perú mamá cáncer a mí en la novela no me dejaban viajar me acuerdo mi mamá tuvo sobreviviente 73 o 74 mi viejo se fumó la vida se murió de un cáncer pero yo decía a mí no me va a tocar a mí no me va a tocar a mí no me va a tocar la negación o sea oh bueno también una expresión de deseo que vos no querés que te toques si le tocó a todo yo tampoco quiero que me toques es la puta que me parió o sea es una mierda tener cáncer porque yo siempre digo y lo digo en mi libro y lo digo en las charlas que daba yo digo yo no voy a romantizar el cáncer a mí me enseñó un montón pero no lo voy a romantizar es una mierda tener cáncer es una mierda a sufrir sí me enseñó y me fortaleció en fe en el umbral del dolor a mí si me hacías así capaz me dolía hoy en día me tenés que no sé o sea mi umbral del dolor creció de una manera abismal y aprendí sobre la alimentación y aprendí a construir mi salud desde el sí desde el no desde las horas que duermo la importancia de las horas de sueño de la importancia yo no tomaba agua yo empecé a tomar agua con las quimios que sabía que me metía en una mierda que me mataba las células malas pero también me mataba todo lo bueno y entonces la conciencia y todo lo que aprendí pero no voy a romantizar el cáncer y la empatía de ponerte realmente en los zapatos del otro por eso por ejemplo vamos a dar un ejemplo concreto es una mierda estas calvas yo iba yo no me tapaba no me ponía peluca yo era una calva orgullosa que por primera vez me había visto hermosa en el espejo porque nunca me había visto hermosa y y me acuerdo patente el día que me pasaron la máquina que me fui me miré en el espejo calva sin este seno sin cejas sin petal así y me vi y dije pero que lita lo juro dije que hermosa y me salió del alma nunca en la vida yo me había visto hermosa verdad te lo juro por Dios no yo te creo y me Ernesto me acababa de calvear ahí porque yo llevaba después de la primer quimio me dijo la oncóloga se te va a empezar a caer el pelo no después de la segunda perdón uno te dicen eso y uno dice a mí no me va a pasar a mí no me va o sea hay algo inconsciente y a los tres días me desperté el mechón en la almohada estuve tres días con pañuelos se caían los mechones y se caían y se caían y mi mamá me decía pásate la máquina pásate la máquina porque es horrible que se te estén cayendo y a los tres días le dije Ernesto me senté me pasó la máquina entré en el mismo cuarto donde murió mi papá me miré al espejo y dije qué hermosa agarré el celular y me saqué una foto tiempo después de esa foto se la mandé porque me pidió que me quería pintar Luis Carlos Cifuentes un artista colombiano y él hizo un cuadro de esa foto que yo me tomé calva sin un seno e hicimos tiempo después una campaña que yo hice en las universidades así como eres acepta así como eres amate así como eres etcétera la empatía en las charlas el ponerte en los zapatos y el mirar a esa persona como querés que te miren cuando la estás pasando mal por ejemplo yo iba a un bar y me sentaba con la que era mi pareja el que era la gente no se da cuenta de cómo te mira te mira con lástima no había cosa que me enoje a mí más yo volvía fúrica porque si yo me mostraba calva sí con 30 kilos menos que ahora todo pero yo estaba siendo valiente y estaba dando la pelea para vivir y por qué me miraban con lástima la gente no se da cuenta yo por ejemplo cuando veo una persona enferma yo no la miro con lástima la miro con amor pero eso me lo enseñó ese proceso la gente no se da cuenta cómo mirar porque es más fuerte que las cosas que te dicen uno tiene que pensar y conectar el corazón la cabeza y la lengua la imprudencia aprendes a ser prudente a conectar el corazón la cabeza y la lengua y decirle al otro no fingir no ser hipócrita con la honestidad que me caracteriza pero hacerlo con empatía y con amor y con prudencia yo amo mucho a los colombianos pero a veces son muy imprudentes a veces no es la generalidad y lo tengo que decir a veces no son imprudentes no somos y lo tengo que decir que me han dicho cosas que me han hecho doler mucho en momentos duros entonces la prudencia hay que ejercerla pero entonces pero claro si yo no soy prudente conmigo no lo voy a hacer con nadie si yo no me trato con amor no voy a poder tratar a nadie con amor si yo no me respeto no puedo respetar a nadie en fin el asunto ya que lo estás diciendo sí de acuerdo contigo la invasión y el abuso en nuestra cultura es contundente cada domingo cuando se reúnen las familias no es mi caso porque mi familia no se reúne que bueno que suerte que tenés pero cuando se reúnen las familias en el almuerzo del domingo a visitar a la mamá o a la abuelita los mínimos comentarios uy pero le está sentando la sopita o oiga usted que hizo en el pelo o uy y ese vestido donde lo compró que era el colomero siempre o te voy a respetar a alguien haciendo un juicio sobre ti sobre tu figura o sobre lo que te está pasando siempre es una necesidad igual no solo pasa acá pero aquí aquí es muy aguda la cosa Lore no hay que hay que dejar algo no hay que opinar sobre vidas y cuerpos ajenos claro que no ni porque además lo hacen desde el amor eso no es amor no 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 eso es falta de respeto sí correcto eso es invasión eso es grosería eso es agresión totalmente porque que yo te diga ay que te pasó te ves muy estás muy delgada yo me hice hacer una camiseta con unas chicas colombianas que decía tu opinión no es mi realidad pasa que la lavé tanto que se me y me la voy a volver a hacer perdiste la opinión no tu opinión no es mi realidad de tanto lavarlo con todo respeto te digo pero te quedarían bien dos o tres kilitos de más yo tengo espejo señora y tal vez además yo estoy enferma yo estoy anorexia no opine sobre mi cuerpo y sobre mi vida no le pedí su opinión en general en general conversar en Colombia es muy difícil porque el tema más fértil de conversación son los demás cuando tú no tienes de quien hablar generalmente hay muchos pero gente que ni siquiera conoce exactamente eso es perder el tiempo Lore yo quiero que me ayudes con una cosa nosotros tenemos un aliado que lo que vende nuestro aliado que se llama Kenke es alegría eso es lo que vende pero vende hay que pagarlo no 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 pues lo que lo que ojalá se pudiera ojalá se pudiera no pues si yo tuviera trabajo pagaría miles de dólares en eso invertiría Kenke lo hace ahí va Kenke lo hace lo hace a la mejor manera posible y es claro cuando uno construye alegría lo que está y el concepto mínimo de venta no es necesariamente moneda es venta concepto venta idea la idea que vende Kenke es alegría ese es su núcleo de hecho Kenke se llama Kenke música para la gente Kenke se subió a este podcast porque quiso nosotros no lo estábamos ofreciendo el podcast porque somos unos tontos si nosotros no andábamos pero un día llegó este hombre y dijo oiga yo quiero que ustedes sobrevivan mucho el papá de Kenke se llama Diego Botero y el hombre nos propuso vengan hablen de mi proyecto Kenke en el podcast estamos armando la forma de que se unan Kenke y el podcast como una expresión y no como un apartado comercial porque no es un apartado comercial porque no te estoy vendiendo ni discos ni camisetas nada te estoy vendiendo una idea la alegría entonces te voy a mostrar un pedacito de un video de Kenke para que después de eso hablemos de la alegría y cómo se construye mostrémosle un ratito de la fiesta para captar la cara de Lore mirando eso por cierto este video lo dirigió mi hijo Fernando trabajó la hija de Fermana allí también mi hija también mi hija también y lo hizo en Orlando ahora el Fer Nava Civic Otra noche que volvemos a través de estos micrófonos esto es Kenke me enamoré de ti y nunca más te vi mi corazón quedó quedó no había sentido así no sé qué fui pa' ti pero yo sigo aquí yo solo vine a la fiesta al pueblo a ver si te miro lo único que yo quiero es bailar contigo ese tema muy colombiano Lore ese tema se llama la fiesta del pueblo y el tema encarna el propósito de Kenke Kenke quiere alegría como vas a ver en el video los que lo vean el video no traen a distinto alegría gente bailando gente cantando color mucho niño bailando salud está con Nati Botero con está también espérate después me ayuda Nati Botero está Adrila Fantástica Cumbia Queen colombiana y una argentina que se llama Ailín ¿conoces? no la estoy conociendo la fiesta del pueblo encarna lo que quieren que quieren alegría ahora yo te pregunto después de todo este viaje para ti ¿qué significa la palabra alegría? primero que nada una expresión de deseo ya no es lo mismo que antes es tranquilidad o sea tal vez para mí o sea yo entiendo la imagen de la alegría que muestran ahí que es color que es diversión que es baile que es expresión como metáfora me llega ya no como ay la rumba y todo eso ya no es la alegría para mí es estar en paz y es poder ser siendo congruente y reitero entre lo que pienso siento digo y hago que es lo que más se me ha dificultado en la vida tener una congruencia porque si no soy congruente no soy feliz y si no soy feliz me la paso para el culo obviamente la alegría es estar en paz poder ser ¿y eso te pasa o lo construyes? no lo construyo un poquitico de eso ¿cómo se construye? porque es que para o sea el sentir no se construye se siente eso ya es como es un impulso no se manipula o sea eso se siente digo hablo sin droga sin alcohol sin Dios sentir de verdad que también se puede construir ¿no? o sea pero para mí se construye como la salud el pensamiento tiene que ver con la conciencia y con la elección con la cultura con leer con el conocimiento con yo no estoy de acuerdo con la alegría mal entendida del evadirnos esa alegría inventada del drogarnos emborracharnos ser hombres masa entonces si todos van para allá ay yo voy para allá ay qué feliz que soy no eso es mentira y si todos se tiran de un puente ay yo me tiro de un puente no la alegría se construye como la salud yo no pudiera ser alegre si no duermo bien si no como bien si no me trato bien si no me respeto si no me amo ¿y qué piensas para producirte alegría? ¿cómo? ¿qué piensas para producirte alegría? cuando quieres no yo creo yo soy más del sentir que del pensar ojo esta loca de la casa la tengo domada con muchas herramientas con psicoterapia de bondi con movimiento o sea porque esta loca te maneja la vida ¿no? y hay que tener cuidado con esta loca yo soy más del sentir en ayudar en abrazar ¿tú dirías que tú eres alegre por naturaleza? no ¿no? no yo pensaba que sí no no soy optimista que es muy distinto a ser alegre ok soy optimista y y he sido muy negadora de la realidad por ejemplo cuando me dijeron tu papá tiene un cáncer terminal va a vivir seis meses yo era la que negaba que mi papá se iba a morir y hacía y corría y hacía porque mi papá va a vivir soy por intentar ser tener una vida más agradable o alegre he negado mucho la realidad ¿no? para eso utilicé drogas cigarrillos alcohol y ya cuando dejé todo eso está loca de negar ahora que elijo ser consciente realista no puedo decir que soy optimista en eso lo heredé mucho de mi papá y me lo enseñó mi papá yo lo llamaba y no tenía para comer y no tenía trabajo pero él él no me podía ayudar no me podía prestar dinero no me podía conseguir trabajo pero él me inspiraba que yo iba a poder y yo siempre siento que a veces la paso mal siento que no voy a conseguir trabajo siento que ¿cómo pago las cuentas? pigo pero pero si por algo sigo acá es porque siento que la cosa se va a revertir y voy a lograr ese trabajo pagar esa cuenta a veces son cosas chiquitas ver el sol ver la luna llena que me volvé loca ver el mar sentir el calor en el cuerpo yo amo el calor porque a mí el cáncer y la muerte para mí la muerte es fría porque la vivía en el cuerpo y si antes amaba el calor ahora lo amo más sentir el solcito que me calienta el cuerpo sentir la vida eso ya es alegría mira con qué poquito pero también uno aprende a vivir en agradecimiento y no es tontería es despertarte y decir no sé cómo mierda voy a hacer para pagar el taxi cómo voy a hacer para pagar el mercado pero estoy viva y ya es un montón te voy a compartirles un pensado acerca de eso que han llegado con los años con los años llegan todavía te falta para llegar allá pero seguramente con tu gran inteligencia que evidentemente la estás exponiendo ya has pasado por ahí yo cumplo ahoritica dentro de poquitos ¿Leo sos el rey del acero? no, no soy Virgo no, Leo soy yo yo soy Leo vos sos el rey del acero yo soy yo él es el perfeccionista él es el león el crítico pero también con la edad porque la edad la edad contrae preceptos culturales que empiezas a comprar ¿por qué no? entonces porque ya tengo 40 me jodí porque ya tengo 50 soy no sé qué si, o no me puedo poner minifalda porque queda compras un preinstalado cultural que te trae miedos uno de ellos es claro cuando ya cruzas la frontera de las 60 ya dices bueno no estoy sino a 20 de 80 ya no estás a 60 de 80 como cuando tenías 20 ya no estás sino a 20 de 80 y esa operación te genera repercusiones internas y yo tratando tratando y haciéndolo y lo hago muy bien de poner en orden mi cabeza la loca de la casa como acabas de decir tú encontré que me sirvió mucho algo que acabas de decir y lo voy a tomar de ti lo voy a poner para acá para amplificarlo y que quede dicho no por ti ni por mí sino que quede dicho pensando en esto en los miedos que aparecen y todo un día una voz que es una voz amiga que tengo interna me dice ¿tú de qué es que te estás preocupando? entonces yo le digo a la voz pues hombre de que llegan los 63 de que ya vienen los 80 de que bueno que dice ¿cómo te ha ido de aquí para atrás? contéstame ¿cómo te ha ido de aquí para atrás? y yo digo bien no tan mal muy bien ¿en algún momento has estado seguro de ser el rey del mundo? nunca ¿en algún momento has estado absolutamente seguro de que estás en control? nunca ¿en algún momento no has sentido miedo? casi nunca ahora mira tu vida para atrás ¿qué te hace pensar que si no te soltamos a los 15 a los 20 cuando eres tan estúpido te vamos a soltar ahora y aparece ese optimismo? ¿es por ahí? ¿es la idea de nunca te han dejado sola porque te van a dejar ahora? sí igual hay momentos de certeza pero hay muchos de incertidumbre son más los de incertidumbre que los de certeza ¿y en los de incertidumbre de qué te agarras? pues depende de ayuda yo sé de terapias de amigas de amigos de gente honesta de gente que te quiere bien pero los buscas ¿de Fidel? de Fidel los buscas los construyes los cultivas lo cargas lo traes hasta acá contigo si lo elegís lo cuidas lo elegís o sea tú lo decides ¿sabes con qué tiene que ver con el amor responsable? pues yo lo aprendí el amor responsable hacia uno y hacia la mamá hacia el perro hacia el entorno el amor responsable ¿cómo se define el amor responsable? el amor responsable se define aceptando al otro como es a que sea realmente incondicional a a respetar a no ser la mamá ni la hermana de las parejas porque es que nos educan así las mujeres se animamos siendo siempre la mamá y la hermana de la pareja y como me dijo un psicoanalista que hace tres meses se me murió que era mi terapeuta no psicoanalista mi terapeuta que lo extraño y estoy en duelo nadie se quiere coger a la mamá y a la hermana dejate de joder dejá de fraternalizar y maternalizar las relaciones nadie se quiere coger a la mamá ni a la hermana dejá al otro ser acompáñalo y dejá de decirle que abrigate coño es un hombre que tiene casi 60 años si no se quiere abrigar que no se abriguen basta de esa cultura latina de que nos enseñan a ser mamás y hermanas de nuestras parejas y el amor responsable hacia uno no a las drogas no al al límite al alcohol a las horas de sueño a la alimentación a los vínculos sanos a mi me costó me gané el cáncer tener vínculos enfermos que el enfermo no era el otro ni yo porque yo me hago y al hacerte responsable y dejar de victimizarte a dejar de ponernos en víctima él me pegaba él me maltrataba él me engañaba yo hacía el 50% de eso yo me dejaba yo participaba yo elegía mirar para otro lado yo me aprendí a ser responsable del 50% de todo lo que me pasó y dejar de buscar culpables afuera y hacerme responsable de lo mío y a cambiar lo que yo puedo cambiar y evolucionar en lo que yo puedo evolucionar cada quien hace lo que pueda ese viejo dicho de que no es solo una cara bonita aplica perfectamente con Lorena Meritano que ciertamente es una cara muy bonita yo siento gran placer de que ella haya protagonizado aquella obra que escribimos con Mauricio Miranda que se llama La lectora diría porque Sánchez pero ahora además tengo un alto agradecimiento por habernos por habernos entregado tanta cantidad de buena onda y de buenos sentimientos acerca de cómo vivir la vida Lorena mil gracias pues vamos en ser o no ser ayer pero esperen esperen no se vayan un momento un momento es que ya llevamos un año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones entonces les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido si personas o empresas lo que sea o sea es que ya somos unos duros en podcast para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores apunte podcast y hemos trabajado todo un año muy fuerte por eso aprendiendo mucho listo y también les quiero contar que otra de las cosas que yo hago que me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama cómo conversar con tus hijos y no morir en Nintendo es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden mejoren corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como nosotros entonces a los que quieran esa conversación métanse a www.mauricionavastalero.com y a los que quieran servicio técnico a los que quieran la parte del podcast por favor mándenos un mail al mail que son las siglas de nuestro podcast cero no ser ahí el podcast son shae arroba gmail punto com allá abajo ahí está yo sé que son letras más extrañas pero ahí están son nuestras siglas y con gusto nos atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesitan somos unos duros para hacer podcast no del estómago sino de trabajar antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizadores audiovisuales Wilbar Ovalle y Joshua Pérez asistente de sonido Julián Suárez edición de sonido Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Pablo Barragan social media Daniel Cetino community manager Mayra Montaña postproducción de video Juanes García Tarquina gestión digital en YouTube Fernando Navas Zivic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y si no te gustó este podcast no te gustó este podcast que nos escuchen mira chau y y y y x